Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Sin saco y sin corbata. Con la conducción de Claudio Chiarutini. Conectate con nosotros. Hola, 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 hola. ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenos días. Acá estamos en una nueva edición de sin saco y sin corbata. Acá estamos en Ecomedios AM 1220. Acá estamos en una mañana fría, pero hermosa, celeste. La tarde va a estar para caminarse todo. Espero que mucha gente lo pueda disfrutar. Una nueva jornada para tratar de analizar lo que es inanalizable, ya que es este país. Hay veces que uno no se siente. Si es un antropólogo, si es un analista político, si es un entomólogo. Está tratando de entender qué es este paisito. Don Daniel Estico, ¿cómo le va, joven? ¿Cómo anda? Bien, buen día a todos. El periodista, ¿cómo lo pasó? Es genial, muy homenajeado. Muy homenajeado usted, ¿no? Sí, sí, como 30 regalos, 324 salutaciones, así que muy agradecidos. Yo no cuento las salutaciones porque me parece que no hay nada más impersonal que un WhatsApp y una tarjeta electrónica. Sí, pero por lo menos se acuerdan. No, te pusieron el email y viste 5.000 personas más. Yo igual me tomo el trabajito de agradecerles uno por uno. Yo me he tornado bastante huraño en esas cosas. Claro. Las cosas no humanas no las saludan. Y es el mundo en que vivimos. Sí, sí. No lo podemos negar. Lo contaba recién, bueno, con el adelantito que estábamos haciendo con este pase, de tres cosas que quiero destacar, de cómo es la decadencia de este país, cómo se va a estar con las pequeñas cosas. Yo tuve la oportunidad de ir a tres cócteles. Pocos, hubo gente que fue a muchos más. Primer cóctel que voy, ya el acceso era complicado porque había que caminar casi 100 metros. Cuando llego resulta que había que subir dos escaleras de ese nombre. No voy a decir el nombre del cóctel ni el lugar porque no tengo ganas, quiero ir al mensaje. Está bien. Uno me podrá decir, pero escuchame, gordo de mierda, vos no podés subir una escalera. Sí, seguramente alguno lo pensó y lo debe haber dicho. Y yo lo que digo, sí, tiene razón. Soy un hiper obeso que quizás no pueda subir una escalera. El estúpido fui yo. ¿Qué hacemos con una mujer embarazada? También le decimos, che, no te embaraces porque tenés que ir a un cóctel. ¿O qué hacemos con una persona que estaba operada? Yo, pero, tuvo una operación hace tres semanas, quiso el cóctel, no puede hacer fuerza. ¿Qué hacemos con alguien que se quebró? Lo hacemos subir la escalera con las muletas, ¿no es cierto? Y lo hacemos bajar la escalera con las muletas. Y si es posible, con el regalo en la mano, ¿no es cierto? Entonces, está bien, yo me lo merezco. Yo soy un hiper obeso que no puede subir una escalera, no me merezco subir esos cócteles. ¿Y el resto? ¿Dónde está el profesionalismo? Ah, la empresa cerró un salón, claro. Lo hizo en el piso arriba de una sucursal. Nos cerramos unos mangos del salón. No hagas cócteles. Si no tenés plata, no hagas cócteles. ¿Sabés qué haces? Nada. Mandó una tarjeta electrónica. Segundo. Cóctel, lugar espectacular, bárbaro, la atención de primera, el catering de primera. ¿Pero qué pasaba? Había una sola vía de acceso de la comida. O sea, no es que había como en un hotel, que ahí tenés varios salones, varias puertas, entonces la comida mandando por distintos lugares. Uno. ¿Qué hacían nuestros queridos colegas? Se ponían en la puerta para poder ser los primeros en agarrar, había una hamburguesa del tamaño de una moneda y había una empanada del tamaño de la misma moneda. Para matarse, para agarrar una empanada. Entré hasta el final, para poder saludar a quienes eran los anfitriones. Saludé. Llegué, me senté en la única silla que había, porque no habían puesto sillas. Una señora también, pero a veces me dijo, te la dejo dos minutos porque esa silla es mía. No sabía que tenía nombre. Tenía nombre. Me agarré, me senté dos minutos. Vino la persona que organizaba, me hizo traer un mozo que sobrevivió al pase del pasillo de la muerte, que era eso, para traerme una empanada. Fue una empanada que le hice un mordisco y un señor no tuvo mejor idea que por agarrar una empanada, abalanzarse sobre el mozo y sobre mí y me puso la otra mitad de la empanada en el pecho. Me agarré y dije, no vale la pena quedarme entre gente que se mata. Digo, pero somos periodistas, supone que sos periodista. No podés matarte por medio de una empanada. No puede ser que se junten en la salida de la comida. Entonces, le agradecí mucho a los que me invitaron. Son gente que visito decididamente y los quiero mucho. Pero me dio mucha branca de gremio al que dicen, al que supuestamente pertenezco. Porque realmente ver gente matarse por una empanada, por un regalo, la otra. Estuvimos los dos, hotel de primerísimo nivel, catering espectacular. Viene el momento del discurso del dueño de la empresa. Los anfitriones. Los anfitriones, uno es uno de los tipos más ricos de la Argentina. No pararon de hablar, ninguno de mis colegas no lo escucharon. Tenías adelante tuyo hablando al tipo, uno de los 5 o 10 tipos más ricos de la Argentina. Que podría decir, me acabo de comprar la Casa Rosada. Y si el tipo se acaba de comprar la Casa Rosada, no nos enteramos. No nos enteramos. No nos enteramos. Con lo cual, eso habla de una cosa muy loca, de un autismo periodístico notable. Después habló otra persona del grupo, queriendo contar las novedades de otra empresa del holding. No hubo forma. La gente estaba tan encimimada con la comida que el dueño de este holding caminó por al lado de ellos y no se daban vueltas para saludarlo. Llegó el momento del regalo. Terminó el sorteo. Fue terminar el sorteo y la gente se abalanzó en una línea a buscar su regalo. Casi siempre le ganan lo mismo, un objeto y otra cosita y un gift card. La gente agarraba la bolsa y adelante abría para ver qué era el regalo. Y te decía, ¡ah, esto! ¡Uy, qué bueno! Ni siquiera las dignidades. Me acuerdo típicamente de un señor que agarró, abrió, rompió todo y tiró en el medio del pasillo de este lugar. La bolsa. La bolsa. El equipo del regalito que habían regalado y un sobrecito con un gift card. No es que lo fue y lo tiró en un rinconcito o en una basura. Lo tiró en el piso en el medio de todos y todavía se fue puteando porque para él era poco. Entonces vos decís, no es casual que el periodismo esté tan decadente, que esté tan destruido. La gente que ha ingresado en el periodismo es de una decadencia notable. Y acá no se le puede adjudicar nada al organizador. Fue impecable lo que organizó, ¿eh? Nada. Ahora que estamos lejos es más difícil. Pero me da mucha vergüenza. Mucha vergüenza de decir... Porque además está el periodismo, no, nosotros somos dignos, nosotros tenemos nuestra ética, nosotros salvamos las repúblicas, hacemos la revolución. No, nosotros decimos la verdad, a nosotros los gobiernos. Y son los mismos tipos que te dicen eso, los que se pelean por una empanada y rompen un regalo delante de un tipo para decir si es bueno o es malo. Sí. Entonces digo, no es casual la descadencia del periodismo. No, no, no. Es un efecto directo de la incorporación de una serie de personas que ni siquiera tienen la más mínima educación, ni siquiera el mínimo estilo. La verdad que empieza a generar en uno la gana de no ir más a los cócteles. No por los anfitriones. No, no, claramente. Somos nosotros, como dice Willy Cobán, no realmente. Hay mucha decadencia, hay mucha mala educación, mal aprendizaje. Porque tal vez fueron buenos educados. Porque cuando vos ves los currículums y decís, oh, qué bien educados, qué carreras. Pero evidentemente fueron muy mal aprendidos. Porque eso lo ves en todos los cócteles y cuanto más grande es, más de este. Yo no puedo saber. Parece que gente que vos las ves bien vestidas, que llegan con buenos autos. Y a la hora de comer es como si fuera la última cena. Vienen levantados luego como si hubiesen ganado el Pulitzer hace 15 minutos. Sí, sí, sí. Caminan como que vos tenés que rendirle pleitesía. Y decís, ay, gracias por estar de nosotros porque has hecho brillar este salón. Sí, 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 sí. No, no, realmente a veces da vergüenza ajena, claramente. Así que la verdad que... Pero es como vos bien decís, los anfitriones te ponen toda la buena voluntad, tratan de cuidar todo el mínimo detalle. Y aún así, Claudio, yo he visto en uno o en dos de esos eventos un personaje que se hace pasar por otro. Y pasa. No me jodas. Y pasa. A mí cuando me mandan las invitaciones para los cócteles, chequeás, vas a venir, estás seguro, te recuerdo que mañana, qué sé yo. Y cuando vos después estás en el evento, te encontrás con esos personajes. Es uno que me tocó el año... Creo que fue el año pasado o el anteaño, que estaba justo al lado mío. Nombre, Daniel Estico. Yo le digo a la persona que estaba haciendo la recepción, no, Daniel Estico soy yo. Y el tipo, hay cara de nada, se dio media vuelta. Me pasó con Daniel Soria. Pero de casualidad. Cuando estábamos con Iván y Soria, dos fiestas de telefónica, las dos veces, era Movistar, y las dos veces fue en el Alvear Palacio Hotel. Yo no fui a ninguna de esas dos reuniones. Dani lo invitaron y daban muy buenos regalos. Claro. Y Dani, como todo periodista, se quedaba hasta el final, porque en el final, donde queda menos, donde cosas más información. Claro. Las dos veces fue a buscar el regalo, y había un tipo que se hacía pasar. La tercera año, ya Dani, cansado de esto, le advirtió a Norma Barbieri, en ese momento era la tradicional jefa de prensa. Si me está escuchando, le mandamos un beso enorme. Otro. A Normita fue y le dijo, mirá, Norma, escúchame, yo soy Daniel Estico y soy yo. Dice, yo soy Daniel Soria. Vos sabés cómo soy. Y lo agarraron en la puerta. Salió, dio media vuelta y trató de entrar con otro nombre. Tal cual. Y justo lo vio una persona y dijo, pero flaco, hace 10 minutos te viniste a vender como Daniel Soria. Sí. Pero eso, ni siquiera fuera que te hubo la vergüenza de irse. Dio la vuelta y cambió de nombre para volver. No, no, sí, seguro, seguro. Qué liga este día. La otra y el último apunte es, quizás mucha queja del sector, pero para entender por qué la decadencia del periodismo. Los saludos del Día del Periodista Compulsivo, de colegas. ¡Feliz Día del Periodismo para aquellos que hacemos la revolución! Y pretendemos el bien del pueblo argentino y esperemos que mueran, muertos de cáncer hasta terminal, aquellos periodistas que cobran cheques y cosos voladores. Y vos decís, ¿cómo es esto? Es una declaración política. O sea, los que están, son amigos míos, y están de mi ideología, son buenos periodistas. Los otros son una porquería. En tu bando está la gente que puso bomba y mató gente. Pero son dignos. Del otro lado, son todos indignos. Leía un tuit de un tipo diciendo, y ojalá que todo periodista que haya apoyado a este gobierno corra la suerte de esos colegas dignos, y pierdan el trabajo, y nunca más puedan volver a laburar en esta profesión. Le digo, ¿cómo podés decir feliz día deseándole mal al otro? Claro. Por eso decidí no decir nada el día del periodista. Dejé pasar a las siete personas que me salieron, le dije, muchas gracias por los saludos, punto, en Facebook no puse nada, y dejé que pasar algo, porque la indignidad del periodismo es lo que llevó a esta decadencia. Y es la ideologización estúpida la que va a profundizar todavía. Porque si mañana gana el kirchnerismo, viene la venganza también para los periodistas, que no fuimos kirchneristas, y que con este gobierno nunca lo criticamos y lo quisimos matar. Tanto, por suerte yo estoy del otro lado, lo he criticado todo el tiempo. Pero no me consideran como propio. No, pero a mí, encima si ahora que tenemos tele y me ven con polvo de amarillo, ¿sabés cómo? Claro. Así. Pero entonces, digo, para mí como día de periodismo no hay nada como para los que te acasen, no por los despidos, porque lamentablemente los despidos son efectos, no son causas. Eso es lo que no se quiere entender. Se lo tiene que transformar en causa, y se lo quiere culpar a Macri. Y en todo caso, el gobierno de Macri es estúpido. Fácil y todo esto. ¿Por qué? Por su política de repauto de pauta, en donde algunos amigos le dio muuuuucha, pero mucha, digo, muuuuucha, con muchas subes, muuuuucha pauta, y a otros lo dejó sin nada. Entonces lo que se vieron generando fue un darwinismo en los medios, un sistema darwinista protegido. O sea, que recibieron mucha plata, sobrevivieron los que no murieron. Pero la crisis es más profunda, en realidad es un modelo de periodismo que está caduco desde el punto de vista económico, que esa sería la discusión, si en alguna vez en este país hacemos una discusión seria sobre el periodismo. No, y aparte, claro, se había generado esa cultura de que el periodismo tenía que vivir de la pauta oficial. Entonces, por un lado, el mismo periodista que critica el déficit fiscal, la inflación, la expansión monetaria, etc., es el mismo que después discute, che, ¿cómo le pones pauta a esto y no me pones pauta a mí y la pauta que sea para todo? Pero a mí me gusta los chicos de C5N, que todos critican al gobierno de Macri, pero todos vivieron de la pauta acá y vos ves la publicidad de C5N y tiene publicidad oficial. Hoy tiene más fudis video oficial que otra cosa. Todo el tiempo puteando la máquina y digo, muchachos, los sueldos de usted lo está pagando con Marquitos Peña. Claro. ¿Cómo le haces entender eso? Entonces, cuando Marquitos Peña te paga el sueldo, es malo. Cuando no te lo paga, es malo. Es peor, claro. Claro, entonces, cuando te paga Cristóbal López, que se afanó 8.000 palos a la AFIP, es bueno. Claro. Cuando no meten preso a Cristóbal López, es bueno también. Es injusto, claro. Es injusto. y finalizando ya esto para que no parezca un llanto, hay un tema que no podemos discutir en Argentina, pero porque no nos da la capacidad, que es cómo hemos transformado la ética en variables según la ideología. O sea, si es amigo, es bueno. Si es enemigo, es malo. Haga lo que haga el bueno, haga lo que haga el malo. Al cual. Y eso lo vamos a ver con Sergio Massa. Hasta ayer, para Sergio Massa, Cristina era el demonio. Va a estar en la lista de Cristina. Va a cerrar un acuerdo con Cristina. Para Massa, Cristina, Massa era un asco. Ahora lo va a tener en su lista. Entonces la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Una ética? ¿Una coherencia? ¿O el acceso al poder que te da acceso a la caja? Y la respuesta es obvia. Claro. La ideología se somete al bolsillo. Tal cual. Entonces, en un país donde la ideología, la filosofía y la posición política se somete al bolsillo, no hay plan posible de desarrollo. Tal cual. No hay plan posible de desarrollo. Porque entonces vamos a dejar cagarse de hambre a la gente si en el camino lo hace gente amiga que me paga la pauta, me contrata en un medio por 150 lucas, o me permite a mí sacar un libro cada una vez cada dos años financiado por nadie. Porque nadie los compra los libros. Y el que haga las cosas bien, como no me tiene apadrinado, como no me paga y como no me deja sacar los libros, es una porquería. Yo creo que en este país vamos a llegar al caso que se va a criticar al presidente. No digo a este, al futuro, al presidente que saque a 20% de la población que está de la pobreza, al 30% o al 20% que lo saque. Y los van a criticar por si no tiene buena pauta oficial. Ah, claro, obvio. No va a importar que saque a uno, a dos de cada tres pobres de la pobreza. Lo que va a importar es si te puso a todos unos mangos en un canal privado o en un canal estatal o por un canal más o menos indecente. Cosas que pasan. En la Argentina lo que pasa no es casual. 10 horas 27 minutos en la República Argentina nos extendimos demasiado en el tiempo en esta presentación. Y no hablamos nada de economía y política. O más, o sí. O hablamos. En el fondo terminamos hablando de economía y política. Claramente, claramente. Pero bueno, en un ratito cuando vuelve el operador vamos a hacer la apertura comercial pero les cuento que vamos a hablar de Alberto Fernández en la historia y no lo van a escuchar. No quise meter al tema de Alberto Fernández porque es un tema de salud porque se ha medrado mucho con el tema de salud en Argentina. Se ha medrado, ya has escrito un libro incluso sobre el tema de salud de un mandatario al pedo porque no va a ser presidente porque se bajó de la lista. Pero digo, es un temita para analizarlo. ¿Se bajó de la lista? Y Cristina. Ah. ¿O qué crees que te hable del famoso Surbis? Ah. El Surbis. que agarramos un coso y facturamos durante mucho tiempo con un humo porque también de este lado hay cada uno que ha hecho cada cosa porque vos viste que son muy buenas las grabaciones que se obtienen en el caso de Alesio pero son muy malas las grabaciones que hay en el caso de los cuadernos porque las grabaciones son buenas o malas según afecten amigos o enemigos. Ah. ¿Ya estamos en condiciones en el lugar y en el puesto de trabajo? ¿Ya hizo pipí? No, estaba resolviendo un problema del operador. Entonces, lancemos el inicio de este programa. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, pero seguro qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. ECHO arroba Ecomedios ECHOHD.com. ECHOHD.com.ar 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 Una solución para tu sonrisa. Tomo 1. Nuestra herencia es celebrar todos los días la cultura gastronómica de los porteños. Carlos Pellegrini 521 entre piso. Reservas 4-326-6698 o 4-326-6695. De lunes a viernes de 12 a 15 horas. Y por la noche de lunes a sábados de 19.30 a 24. RCT Club Vacacional. A solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia. Y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. ExxonMobil. Líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo que está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia del Neuquén. La educación es el eje principal de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. 3, 2, 1, play. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar, tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar barra Movistar Play. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. 10 horas 34 minutos en la República Argentina. Vamos con el editorial del día de hoy. Al final, la estrategia creada por Cristina Fernández y Alberto Fernández está condicionando todo el armado electoral de Cambiemos. Dado que ante el inminente anuncio del acuerdo del kirchnerismo con Sergio Massa, la Casa Rosada de todo este revoleo podrá exhibir como único logro disminuir el caudal de radicales que se unirán a consenso 2019. Dado que el ricardismo habría frenado la fuga a cambio de espacios en las listas y algunos cargos. Para el lunes a las 19 horas está programada la conferencia de prensa en donde Sergio Massa anunciará el acuerdo con el kirchnerismo. Y si bien quedan por ajustar algunos detalles, no hay chance de que el Frente Renovador se postule dentro de la Alianza Federal en algún tipo de acuerdo con consenso 2019 o que pegue alguna lista colectora con el macrismo. Un tema que causó más noticias en los medios que negociaciones reales. Guarda con eso. Va a ser interesante confirmar qué le prometió Alberto Fernández a Sergio Massa para que acepte una alianza. En los papeles podría haber ganado mucho más negociando con María Eugenia Vidal, en persona, no con la Casa Rosada. Pero quizás lo que termine por imponer en el tigrense sea el deseo de venganza contra Mauricio Macri que los usó y de expresión reiteradas oportunidades. En político el deseo de venganza suele imponerse al deseo de perder poco. Y el macrismo nunca entendió ese concepto. Los rumores dicen que Sergio Massa basa su candidatura presidencial y apoya las fórmulas Fernández Fernández y Axel Kicillof, Verónica Magario. A cambio se le promete la presidencia a la Cámara de Diputados de la Nación, retener todos los legisladores nacionales y provinciales a los que se les vence el mandato, evitar que el kirchnerismo tenga listas en los municipios masistas, bajar los candidatos en municipios kirchneristas, unirse kirchneristas y peronistas en las intendencias macristas y que Natalia de la Sota sea la cabeza de la alianza peronista-masista-kirchnerista cerrada en Córdoba. A tal punto es decisión cerrada la de Sergio Massa que ayer salió Margarita Stolbitzer a romper públicamente con el tigrense. Ruptura de una alianza que dejó de existir en el año 2017, pero que ambos usaban como marketing para mostrar que intentaban un proyecto político mayor. Hoy la bonaerense vuelve a aparecer como potencial compañía de fórmula de Roberto Bala Baña, aunque ese lugar lo quiere Miguel Lipschik. Es curioso, pero en la inauguración del local central del comando de campaña de Roberto Bala Baña fueron más las ausencias que las presencias. No estuvieron ni el mencionado Miguel Lipschik, ni tampoco Marisa Solbicir, nadie del socialismo de Santa Fe, tampoco los radicales ricardistas. El acto fue organizado por Luis Barrio Nuevo y la mesa sindical peronista. Estaban Isla Chichedualde, Jorge Banossi, Julio Bárbaro, Santiago Montoya, Pascual Albanese y los representantes de la mesa diplomática peronista. Roberto García Moritán y Jorge Pereira de la Sábar, que trabajan en un equipo dirigido por Archivaldo Lanús y Abel Pose. Muchos nombres, pero casi ningún aporte de voto real. Incluso en las últimas horas, se rumoreó que el radicalismo ricardista no rompería con Cambiemos. Si bien el aporte de votos no era significativo para Roberto Bala Baña, era un logro para su proyecto personal. Pero sin este aporte, lo que queda por armarse se acota a Santa Fe y algo en la provincia de Buenos Aires. Y entonces nacen las preguntas. ¿Alcanza esto para sostener una candidatura? ¿Ahora se animará a un apaso contra Juan Manuel Urtubey? El economista ya lo descartó. Con lo cual, se encamina hacia un nuevo fracaso electoral. Pero la alianza de Sergio Massa con el kirchnerismo ahora genera especulaciones sobre cuántos votos se lleva el tigrense. Los estudios dicen que uno de cada tres votantes masistas es anti-kirchnerista. Otro es antimacrista y el tercero un peronista con visión tradicional o alguien que busque una tercera opción. Pero unirse con el kirchnerismo puede causar rechazo a los votantes anti-kirchneristas y peronistas con visión tradicional o los que buscan la tercera opción. Quedarían entonces solo los antimacristas. ¿Alcanza con esto para ganar la provincia de Buenos Aires? ¿O de hacer la diferencia para imponer en la primera vuelta o en el balotaje al kirchnerismo? La verdad, hoy, esa pregunta es una respuesta que no se conoce. Por el aporte plus que le otorga Sergio Massa al kirchnerismo, pero el aporte plus que le otorga Sergio Massa al kirchnerismo es Natalia de la Sota. Una de las hijas de José Manuel de la Sota. Una verdadera sorpresa política. El objetivo es contener la mayor cantidad de votos posibles de Córdoba para evitar el efecto de la virtual alianza entre Juan Eschiaretti y Mauricio Macri. Por eso, en esta semana, en la semana, en una hondada movida pensada por Alberto Fernández y desplegada por el histórico apoderado del partido justicialista Jorge Landó, el kirchnerismo cerró un acuerdo con intendentes peronistas cordobeses y una docena de partidos locales tradicionales aliados del Frente para la Victoria, que en esta elección fueron unidos a Juan Eschiaretti por orden de Cristina Fernández. Y crearon una ruptura en el panperonismo de Córdoba que promete tener impacto en la alcaldol de votos que podría dejar de apoyar a Cambiemos en la elección presidencial. Otra vez el número es desconocido, pura especulación. De esta forma, al bajarse la candidatura presidencial que Cristina Fernández permitió, que Alternativa Federal se desinflara, que Roberto Lavagna quedara aislado del peronismo, que Sergio Massa se tuviera que bajar a negociar, realineó a los gobernadores peronistas no kirchneristas y a casi todo el sindicalismo. Pero lo más importante, obligó al macrismo a tener que improvisar estrategia y negociaciones. Hasta ahora, todas las negociaciones que planteó el macrismo han sido un fracaso. En parte es natural, nadie quiere hacer un pacto con una fuerza política que tiene mala imagen, es casi intención de voto, comete errores y no lo soluciona, que tiene un candidato presidencial que no se baja, es una cabeza dura, tiene una segunda opción que desperdicia, profundiza la pobreza y la indigencia cada vez más, paraliza la producción y la inversión, mantiene aumento de tarifas en medio de una crisis espantosa y no promete un solo cambio en los futuros cuatro años de gestión, si es que milagrosamente son reelectos. Durante diez días se jugó con un plan de establecer colectoras en la provincia de Buenos Aires que nunca tuvo chances de cerrar. En el camino esmerilaron la figura de María Eugenia Vidal, que pasó de imbatible a estar cercada por Axel Kicillof y derrotada si llega a la puerta masista. Ahora la gobernadora de Bonaerense, para lograr la reelección, deberá pelear contra la mala estrategia electoral diseñada por Marcos Peña, que no le permitió desdoblar, el peso muerto de la candidatura de Mauricio Macri, la sensación de triunfo que hay en las huestes peronistas y en la unidad de todo el peronismo en contra de su persona. Sin duda, un logro maravilloso del jefe de gabinete y del asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba, que creyeron que sacrificando a la reina salvaban al rey, demostrando que además de no saber de política no tienen ni idea de ajedrez. Mientras que el kirchnerismo logró sumar una parte importante del peronismo y del masismo a sus líneas y destrozó sus procesales captores de votos, el labanismo y el peronismo antikirchnerista, el macrismo no solo no sumó aliados, sino que sufrirá fuga de votos hacia Roberto Labaña, José Luis Esper y Juan José Gómez Centurión. No tiene candidato a vicepresidente de la nación, no están seguras las fórmulas en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. Cambiemos no está conformado en el territorio porteño y todo el sindicalismo macrista que supo conformar Jerónimo, Momomo, Venegas, se fugó, ya no está más. Desde hace unos días hay una danza de nombres para acompañar a Mauricio Macri. Se han lanzado una docena, un par de combinaciones y ciertas reglas para determinar el candidato vicepresidente de la nación. Demasiado desgaste de personas, un proceso dilatado que expone una preocupante debilidad política y un desconcierto propio de la improvisación permanente. Otra vez deberían aprender del kirchnerismo que pensó, diseñó y anunció la fórmula presidencial en silencio, creó un golpe de efecto con el anuncio y fue una novedad que sumó votos, personas y estructuras, como pocas veces antes ocurrió en la historia política nacional. Incluso el macrismo juega con una fórmula compuesta por dos hombres. Algo que nadie especializado en marketing político recomendaría en una Argentina en donde las mujeres están empoderándose a una velocidad que paraliza a los hombres. un inmenso activo del PRO fue tener mujeres en lugares destacados como Gabriela Miquete o María Eugenia Vidal o puedo seguir con Pato Burrich o puedo llegar a decir con Carolina Stanley. Sus figuras humanizaron a un ingeniero que tenía poco de político. Incluso hoy, con la pesada imagen negativa que acumula Mauricio Macri, se podría morigerar con una presencia femenina. Pero en política es notable. Uno puede ver quien se equivocó una vez puede equivocarse cien veces hasta convertir un posible triunfo en una segura derrota. Pero tampoco están definidas las listas legislativas. Otra vez corre con ventaja el kirchnerismo como se sostiene que va a volver al poder a los que quedan afuera de las listas les prometen cargos y cajas futuras. Por el contrario del macrismo que ha sido tacaño en poder y caja en estos 36 meses y muchos creen que perderán la excepción lo que hacen es pelear más duro por un lugar con chances para ser elegidos y ser virtualmente una pelea que puede llegar a ser sangrienta y puede generar más daño que ventajas. Otro riesgo de una estrategia electoral mal diseñada y que no tiene visos de cambiar. Vienen días intensos. Este fin de semana vota 14% del padrón se esperan dos triunfos radicales Mendoza donde hay paso y Jujuy tres derrotas Tucumán Chubutri en de Ríos en ninguna de las cinco habrá un resultado sorpresa. La semana que viene será el turno de Santa Fe Tierra del Fuego San Luis y Formosa donde no habrá ningún triunfo macrista. El miércoles se deben presentar listas alianzas y el 14 días el cierre de listas. Como suele ocurrir en Argentina los cierres de listas son frenéticos. Es efecto de un sistema sin partidos políticos y que depende de las personas dado que donde se pare un candidato cambia el posible resultado de una elección. Por eso el kirchnerismo buscó el acuerdo con Sergio Massa. Con eso cerrado creen que el triunfo está asegurado. 10 horas 46 minutos en la República Argentina. ¡Suscríbete al canal! Toda la economía con Daniel Stico Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy cuidemos lo bueno cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. En la provincia del Neuquén ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada. ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda de energía cada vez mayor a través de la inversión la investigación y el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Santander Río está comprometido con el futuro del país generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable la organización Techint creó Propymes. Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. Propymes el compromiso de Techint con su cadera de valor. 3 2 1 Play Llegó Movistar Play Ahora los que somos Movistar tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil solo tenés que descargar Movistar Play Es gratis Dale Play a disfrutar Movistar Elegí todo Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019 Más info en movistar.com.ar barra Movistar Play En Edenor valoramos la energía por eso invertimos 17 mil millones de pesos en los últimos dos años y redujimos 25% los cortes Con más obras en tu barrio seguimos mejorando la calidad del servicio Tu energía avanza Edenor El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego Junto con el Estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 10 horas 49 minutos en la República Argentina es el turno del señor Daniel Estico Sí, Claudio Bueno, vos sabés que como todo comienzo de mes tenemos datos que los últimos viejitos que quedaban de actividad que son vinculados con la construcción y con la industria que es esperable que en algún momento el INDEC logre achicar los tiempos y no extenderlos porque conocer en los primeros días de junio qué pasó en abril es un poco ya antiguo tendría que estar estos datos a los 20 25 días del mes como de vencido del mes porque son datos muy interesantes muy necesarios y llegan de modo muy tardío y estar hablando en junio de lo que pasó en abril sobre todo la velocidad de los acontecimientos que estamos teniendo en la Argentina parece historia antigua así que esperemos que dentro del plan de normalización del INDEC también esté el de la aceleración del ingreso de estadísticas sobre todo porque hoy con la electrónica las empresas tocan botón y en 24 horas se pueden pasar el dato no era como antes que lo he visto lo he sufrido que se veían las planillas llenadas a lápiz que había después que robaron una computadora que iba a 10 kilómetros por hora ahora van a 500 kilómetros por hora entonces debían hacer un poquito es cierto que en beneficio hay que reconocer al INDEC que ahora las estadísticas tanto de construcción como de industria como del comercio son mucho más amplias son mucho más abarcativas por lo tanto son mucho más fidedignas de la realidad que las anteriores que eran una encuesta una aproximación a la realidad pero bueno faltaría ese pasito de acelerar los tiempos pero también aparecieron datos de ya concretos de mayo vimos datos de recaudación vimos datos de la actividad en el poderoso sector automotriz tanto del punto de vista primero de las concesionarias los patentamientos como de la producción y las exportaciones del complejo industrial automotriz y en todos los casos te queda una sensación de que estamos en NIE porque por un lado el NIE es y nada cambió seguimos con tasas de caída de actividad muy importante cuando uno analiza la recaudación bien depurado sacado los efectos de los nuevos impuestos de las retenciones de emergencia las retenciones a las exportaciones de servicios digitales etcétera cuando uno depura tanto eso que suma como las cosas que restaron porque también entre las cosas que restan hay que reconocer a la AFIP que está registrando muy bien como se está percibiendo menos de seguridad social por la reforma tributaria porque al subir los mínimos no imponibles que pagan las empresas sobre la nómina salarial pierden recaudación o sea a las empresas se les va subiendo el piso a partir del cual deben tributar la contribución patronal sobre la nómina salarial eso es un ahorro de costo importante y desde el punto de vista del fisco eso afecta la recaudación son efectos de la reforma tributaria y eso bueno le resta recaudación como también hubo otro fenómeno que restó mucha recaudación casi unos 3.000 3.500 millones de pesos que fue la devolución de impuestos la AFIP está regularizando por el claro aparecen planes nuevos como el renovar por ejemplo para el sector energético y entonces claro ahí se acumulan por trámites administrativos gente que pagó impuestos y después dice no pero si yo estoy exportando devolveme el componente impositivo y ahí se le fueron también dejó de recaudar 3.500 millones de pesos en términos netos entonces depurado todos los ejercicios pero también digamos por el otro lado también tenés el efecto de inflación que te ayuda con el IVA claro tenés el efecto de evaluatorio que te ayuda con retención que los efectos macroeconómicos generan que perdés por un lado y ganás por el otro lo que tenés que ver al final es si ganaste más o perdiste más cuando uno depura analiza saca todos esos efectos toda esa jarasca que le mete la macroeconomía y la política macroeconómica lo que vemos es que en mayo la recaudación en términos reales cayó 6,4% es el número que me da a mí es un número que es compatible con las tasas de caída de la actividad que me dio el INTE en el estimador mensual de actividad económica un aproximado de lo que es el PBI que ustedes saben trimestralmente se difunde con mucho rezago en las próximas semanas se va a tener el dato recién del primer trimestre de este 2019 pero claramente podrán decir algunos tal vez lo peor ya pasó tal vez cuando veamos el primer trimestre del EMAE o del PBI real dio un leve repunte respecto a lo que fue el último trimestre del 2018 tal vez sigue dando negativo pero ya bastante atenuado pero eso es en el margen en el interanual caídas muy relevantes y estas caídas se reflejan también en las expectativas tanto de los industriales como de los constructores cuando se le pregunta al INDEC le hace la encuesta a los empresarios sobre cómo están proyectando el trimestre mayo julio el promedio tanto entre los constructores como entre los industriales sigue siendo negativo siguen previendo más despidos que incorporaciones de personal prácticamente no hay contrataciones siguen previendo mayor caída de la demanda interna de los sectores que pueden tener por algún fenómeno estacional algún repunte siguen previendo caída de importaciones de insumos que es un indicador anticipado sobre qué puede pasar con el uso de la capacidad instalada y la producción o sea de ese punto de vista las expectativas también son negativos ahora por qué te decía que el balance final parecía ni cuando hasta ahora te estoy hablando de todas señales negativas porque por un lado aparecen datos dentro del sector de la construcción como es el indicador anticipado del pedido de permisos para construir que les dio el INDEC midió a 42 municipios que los mide siempre y le dio un aumento del 16% respecto del nivel de permisos para construir que tenían en abril del año pasado cuando caía una tasa del 14% por qué también te digo que hay una señal relativamente positiva porque cuando uno mira para atrás ve que la industria había empezado a caer fuerte a partir de junio en junio del año pasado justamente cuando empieza la gran recepción del sector manufacturero el sector empezaba a caer a registrar tasas de caída del 8% al 12% entre julio y ese pico del 12,6% que cayó en septiembre del año pasado entonces al ser la base de comparación tan baja tan deprimida y las chances de empezar a repuntar son mejores simplemente porque manteniendo el nivel de actividad de hoy va a ser superior claramente al que había entre junio y septiembre del año pasado así que eso también es positivo y el otro dato que muchos economistas empiezan a ver como positivo es la estabilidad del tipo de cambio o sea el tipo de cambio ustedes se acuerdan tuvo un cimbronazo en el año pasado llegó hasta los 42 pesos a fin de septiembre principio de octubre y el viernes terminó en 45 46 pesos 45.50 según tomamos el mayorista según tomamos el minorista o sea un tipo de cambio que subió un 5% con una inflación que en el periodo prácticamente supera el 20% 22% quiere decir que mientras se mantenga esta paz cambiaria esta calma del tipo de cambio mejoran las expectativas de los consumidores ¿por qué? porque al desaparecer el dólar de la tapa de los diarios desaparecen las ansias de remarcaciones porque en la Argentina tenemos tan incorporado que tan internalizado en que si sube el tipo de cambio van a subir los precios y va a caer el salario y eso no se está dando y por otro lado están cerrándose las paritarias las nuevas como las compensaciones por los desvíos que hubo el año pasado viene ahora en junio con el cobro de la Guinaldo también una nueva actualización de las jubilaciones y de todos los programas sociales simplemente por la movilidad jubilatoria que se hace cada 3 meses y que ya se conoce que el aumento es del 10,7% entonces cobrar los jubilados más allá del nivel pero 10,7% más que el mes anterior y encima tener el aporte estacional de la Guinaldo todo eso hace que las expectativas para el trimestre que comienza van a ser o digamos este segundo trimestre que termina y el tercero que comienza enseguida hacen un panorama de mejora relativa de los indicadores de actividad económica por lo tanto muchos dicen bueno pero todo es así y todo cambió ya hay un punto de inflexión hay un punto de giro y entonces ahí aparece de nuevo el contrabalance y bueno aparece la incertidumbre electoral el ruido que hay en materia de la falta de definiciones de las candidaturas tanto de la oposición como fundamentalmente del oficialismo pero fundamentalmente que en la Argentina no se estén discutiendo políticas y propuestas para encarar a partir del 10 de diciembre o sea lo que se ve es una si se quiere una gran coincidencia en el diagnóstico de la recesión de la alta inflación etcétera lo cierto es que nadie sabe qué significa qué va a ocurrir a partir del 10 de diciembre sea con la continuidad del gobierno sea con un cambio de signo político algunos todavía no entienden o creen que el más de lo mismo si sigue y cambiemos va a ser perjudicial perjudicial otros alertan ojo seguir con más de lo mismo es de qué están hablando del balance de los 4 años o del punto de giro que hay a partir de octubre porque a partir de octubre parece que fue ayer cuánto hace 8 meses cambió el horizonte en materia de política económica en materia fiscal en materia monetaria etcétera que empieza a ordenar la macro y con una macro ordenada y con un sector externo que tiene señales positivas y que tiene señales negativas y con esto voy cerrando las señales positivas es lamentablemente la fiebre porcina que le está afectando a la economía china lamentablemente para la población china por supuesto lamentablemente para los brasileños que apareció un caso de vaca loca y entonces claro esos dos fenómenos negativos para esos dos países se está transformando o se puede transformar una buena noticia para la Argentina porque aparece demanda de porcino porque aparece demanda de desvío de comercio de la carne vacuna que le compraba China a Brasil que se la pueda comprar a la Argentina pero también aparece de nuevo el contrapeso la mala noticia de que nos agarra mal parado no nos agarra con una ganadería pujante en el cual la Argentina pueda responder a esa demanda potencial del mercado chino está claro que nunca aún en condiciones planificables tampoco la Argentina iba a poder satisfacer de la noche a la mañana la demanda china pero si en el pasado no se hubieran destruido y descuidado el rodeo desalentado la exportación el fomentar el vínculo nuestro probablemente tendríamos en una mejor posición como para aprovechar esta coyuntura de todas formas el balance es positivo en materia ganadera porque las exportaciones de ese origen van a crecer fuertemente y eso va a ayudar a cerrar otro de los grandes problemas que tenía la Argentina que es el bache externo y justamente esta semana se dieron a conocer datos por ejemplo del turismo internacional y los datos del INDEC mostraron que tanto en el cuatrimestre como en el comparativo abril-abril el balance negativo del turismo internacional por este tipo de cambio que subió un 90% con una inflación del 50% ha hecho que la Argentina se ahorrara entre abril y abril el equivalente a 2.000 millones de dólares de balance negativo del sector turismo internacional y en el y digo bien no perdón eso en el promedio del cuatrimestre y en el punta a punta en abril si uno proyectara cuánto se ahorró la Argentina de salida de divisas por el comercio por el turismo internacional en abril respecto al año pasado y lo anualiza el ahorro llega a casi 4.500 millones de dólares entonces en la medida en que si seguir con lo mismo es seguir cerrando el déficit fiscal y seguir cerrando el déficit de divisas entonces el panorama para los próximos años desde el punto de vista de la necesidad de financiamiento de la Argentina y desde el punto de vista de las presiones inflacionarias para la Argentina también van a ser menores pero como te decía el balance está ahí en intermedio todavía está recién empezándose a definir porque hay muchos contrapesos del lado negativo y también hay algunos tibios contrapesos del lado positivo fue comentario del señor Daniel Estico desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629-3351 puedes asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios puedes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios conectate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 Ecomedios Ecomedios 1220 Ecomedios Ecomedios Toda la información fiscal con Jorge Adán. 11 horas y 5 minutos en la República Argentina. ¿Quién me acaba de mandar un WhatsApp? Normita Barbieri. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Besos, hermosa mía, besos. Ya te estoy mandando un WhatsApp para pedirte que nos encontremos para almorzar. Don Jorge Adán, ¿cómo le va? Nuestro abogado especialista en temas fiscales, ¿cómo anda? Muy, muy bien. Camino a San Salvador de Jujuy. ¡Uy, qué lindo! En medio de la autopista, con un día hermoso. Así que, habiendo comido en Salta las empaladas y el chivito típico de acá. Así que, bueno, trataremos de recuperarnos y avanzar un poco en esto. Tres temas fiscales, aparte del gastronómico que te cuento. Primero, la Procuración de la Corte, que opina antes de que resuelvan cada uno de los jueces su voto, ya su opinión sobre el tema, ha opinado en contra, a favor de eso, una causa, una interpretación de la ley, relativa con la aplicación del Impuesto de Seguridad e Higiene de los municipios de la provincia de Buenos Aires, sobre el total de ingresos brutos, o sea, sobre el total de ventas en toda la provincia. Cada municipio, acá en este caso es Quilmes, tendría que aplicarlo sobre las, por ejemplo, las aplicaciones de servicio que venden en Quilmes, o lo que haya vendido la empresa ESO, que es la que inició la causa, en el territorio de Quilmes. No. Para tomar la base sobre la cual aplica la alícota, toman como base las ventas de ESO en toda la provincia. Con lo cual se multiplica por la cantidad de sucursales y concesionarias o actividades que tenga en la provincia la empresa, pero como está en todas, ocurre lo mismo, no solo es la actividad petrolera, sino cualquier tipo de actividad. Perdóname, Jorge, perdóname. Tomemos eso aplicado a una compañía que tiene presencia en los 135 municipios y aplica en los 135 municipios lo mismo. Eso significaría que va a tener que pagar 135 imputasas sobre una misma venta provincial, con lo cual va a terminar ridículamente pagando de impuesto más de lo que venda. Pero por supuesto, por supuesto. Ese es el problema que tiene. Y aparte que seguridad y higiene es una tasa ahora, antes era un impuesto, lo bajaron, pero es una tasa, con lo cual tiene que haber una contraprestación de la municipalidad que tampoco existe. O sea, son dos temas. Uno, la base imponible, y otro, la exigencia de una prestación efectiva de servicio. La preocuparemos, ¿qué va a decir la Corte? Este es un tema de gran preocupación para todos los municipios porque es una de las fuentes de ingresos más importantes de los municipios. Propia, propia, que ahí no dependen de la provincia, ni a la coparticipación de impuestos provinciales ni nacionales. Eso es propio. Bueno, ahí se le reduce mucho la capacidad de ingresos. El otro tema que es importante es una declaración que hizo sobre el administrador de la AFIP. El viernes se le cayó el sistema, pidieron disculpas, pero justo el viernes, si bien prorrogaron una semana las declaraciones juradas, que se te caiga el sistema ahí, es como conversábamos la vez pasada. No sé hasta dónde no hay un problema interno que provoca que se caiga el sistema. No sé, malas lenguas, lo que quieras. Bueno, ¿qué dijo el administrador? Que se había formado un grupo, una división dentro del organismo para controlar a los que hicieron el blanqueo. Lo expresaron mal. Eso causó terror porque todo lo que empezaron con el blanqueo, los que hicieron el blanqueo, me entraron a llamar por teléfono, ¿qué es lo que me van a investigar? ¿Qué es lo que me van a hacer si yo ya blanqueé? No, hay una serie de obligaciones para quienes se incorporaron al blanqueo, que eso sí lo puede controlar a ver si cumplieron o no cumplieron con lo que se comprometieron en el blanqueo. Por ejemplo, muchas personas tenían una propiedad en el blanqueo clásico. Miami punta derecha, en vez de tenerlo a nombre de Jorge Adal, lo tengo a nombre de la sociedad Puerta. Perfecto, la sociedad Puerta está en este momento con una opción. Jorge Adal puede poner el inmueble en cabeza de Jorge Adal y hacer desaparecer a la sociedad Puerta como titular del bien y pago el 5% del valor del inmueble. Eso fue el blanqueo. Entonces, Jorge Adal se obliga al 31 de diciembre del 17 a poner ese inmueble y acreditar ese inmueble a nombre de él. Acreditarlo a nombre de él. Entonces, el problema es que no lo han hecho. Si no lo han hecho, se cae el blanqueo. Eso es lo que puede controlar la FIT. No se puede controlar si blanqueaste bien o no blanqueaste. Otra cosa es que haya recibido información del exterior de que vos tenías tres cuentas y declaraste una. Eso también lo pueden hacer. Pero la realidad no está controlando al blanqueador. Está controlando las obligaciones que se hicieron. Es muy distinto informarlo así de informarlo como lo hicieron antes. Eso trae más tranquilidad a la gente y no se vuelve loca. Porque si blanqueó, blanqueó y haya blanqueado la totalidad o no, se entiende a seguro. Se entienda. Bueno, así que, bueno, esperemos que la próxima vez aquellos que difunden las noticias de la FIT lo hagan bien. Y que funcionen los aplicativos y todo el resto del sistema informático. Caballero, le agradezco mucho este aporte. Si no tiene nada más, ¿tiene algo más por ahí en carpeta o no? Por hoy no. Le agradezco mucho. Hablamos la semana que viene y ahí nos cuenta. Las cosas ricas en Comió, los lugares que visitó. Saludos, pásenlo bonito y diviértase. Chau, gracias. Gracias. Un abrazo. Once horas, doce minutos en la República Argentina. ¿Alguna vez alguien me va a tener que explicar la alianza que hay del gobierno nacional o del macrismo con el grupo de Víctor Santamarina? El de los porteros. Ah, ¿por qué? Leo página doce. Sí. Página diecinueve. Media página del ANSES de gobierno, Presidencia de la Nación. Todos los demás, leo la página veintiocho. Media página de Presidencia de la Nación con ahora doce. Sigo leyendo y ya me voy acercando hacia el final del diario y me encuentro en la página treinta y uno, casi un tres cuartos de página americana, medio tres cuartos de página americana, de la televisión pública de Hernán Lombardi. Muchacho, ¿cómo puede llegar a ser? Financiala lo que lo mata. O sea, la vieja frase del mayo francés era, ahorcaremos al último de los capitalistas con las tripas del último de los burócratas. Estos están haciendo lo mismo. O sea, están financiando a la gente que habla en contra. Unos genios, sin ninguna duda. No, y al gerente comercial que tiene página también. No, no, ese tipo lo quiero con Falcón laburando. Claro, es un genio. Pero no creo que sea factor de él. Creo más que nada que es parte de la estupidez de la Casa Rosada. Una de las tantas estupideces. Ya vamos a empezar a ver en este camino hacia el mes de diciembre como las estupideces que hemos ido denunciando durante tres años y medio tienen su reflejo en los votos, lamentablemente. Pero antes, vamos a saludar al señor Fernando Meite. Presentación. Todas las noticias del mundo de la energía con Fernando Meite. Once horas, quince minutos en la República Argentina. Don Fernando Meite, ¿cómo le va? Pero, ¿cómo le va, maestro? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿qué vos? ¿Qué tiene de galán hoy? No, no. La puede haberme despertado hace unos diez minutos, más o menos, así que no más que eso. ¿Cómo anda ustedes? Feliz Día del Periodista, señores. Un gusto trabajar con animales bestias como ustedes. Gracias. No sé si por lo de animales o por lo de... Sí, a mí me gusta más la parte de bestia que de animal. Es que tiene como una connotación más sensual, ¿vió? Porque lo de animal me da como pachiquero. En cambio, lo de bestia... ¿Viste? Las cosas que te decían cuando tenían 17 años. Es un buen sentido de las palabras. La verdad que uno aprende mucho y realmente me siento una persona muy agraciada al poder estar compartiendo los minutos con ustedes todos los domingos. Bueno, bueno. Usted también va a hacer lo suyo, así que no sé, está todo muy bien. Gracias por su aporte. Bueno, vamos a lo nuestro y dejémonos de andar regalándonos mimos y otro tipo de cosas mansalvas. Vamos. Bueno, fue una semana bastante, bastante rara. Empezó con un tiroteo entre facciones de la UOCRA en un yacimiento en Vaca Muerta, propiedad de Shell. Peleas de poder internas, terminó preso uno de los dirigentes de la UOCRA de Sierras Blancas. Es una lucha de poder interna, pero 40 balazos, o sea, 40 balazos se tiraron. Es una cosa muy rara. Evidentemente, la tensión electoral también se ve reflejada en este tipo de organizaciones. El segundo tema que, con bombos y platillos, salió el primer barco con un gas natural para exportar. No se me duerma, termine el comentario. Fuerza. Sí, 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 no estoy dormido. El tema es que estoy tratando de decirlo de una forma que, a ver, no sabemos a dónde fue. No sabemos a qué precio salió. Pero no sabemos qué tipo de contrato se tuvo. Una situación bastante irregular que no se entiende mucho. Y al precio que hoy está el gas natural licuado en el mundo, el gas que tendría que haber sido cargado en ese barco seguramente fue gas que vino de la cuenca austral, no de la cuenca de vaca muerta, porque no te da el número, no te da el número como para poder cargarlo y poder venderlo. A que, viste, no resiste el menor análisis. En una semana en donde el mismo secretario de Energía, Lopetegui, dijo que suspendían el programa que ellos habían empezado al principio de su gestión, y estoy hablando de la gestión de Lopetegui, de sustitución de importaciones de gas. Entonces, que finalmente hablaron con las empresas petroleras, dijeron que los costos no daban, entonces el proyecto este famoso del gasoducto al litoral, y todos esos proyectos, te acordás que íbamos a hacer la Qatar de Sudamérica, que íbamos a exportar gas. Bueno, aparentemente todo eso queda suspendido porque no dan los números. Salió nada más que en dos diarios, pero da mucho que pensar de cómo va la política energética, como otro tipo de políticas de este gobierno, de un lado para el otro. Una cosa muy rara. El tercer tema que te quiero contar, que también es muy raro, nosotros hace tres programas habíamos contado que a Enarsa, ahora que se llama IESA, pero realmente todo el mundo la conoce como Enarsa, le quedaba un yacimiento que se llama Aguada del Chañar, que lo había puesto en venta y que no había nadie que estaba interesado en comprar ese yacimiento. Vale aclarar que ese yacimiento está en el corazón de Vaca Muerta, y el que compraba ese yacimiento lo compraba solo porque Enarsa era el único dueño. Enarsa era el único dueño. Bueno, hubo cuatro compras de sobre nada más. Aclaración también importante. Ustedes saben que los datos geológicos de los yacimientos en lo que es la industria hidrocarbotífera es muy cara, es carísima, es carísima. Bueno, vos te comprabas el sobre de las características geológicas de Aguada del Chañar y tenías la característica geológica de toda Vaca Muerta. Luego me decís, bueno, esa información valía una fortuna. Valía mil dólares. Enarsa la vendía mil dólares. Y a último momento, a último momento, seis empresas. YPF, Pan American Energy, Petrol, Pista. Y dos grupos, uno de origen, dicen que ruso, y otro de origen holandés, pero no, que fueron como anónimos, compraron el sobre con las características. Y vos fijaste una cosa. Entre la gente que estuvo analizando el valor de ese yacimiento, se calculó que valía entre 35 y 40 millones de dólares. Él está en línea con la oferta que hicieron Petrol y PAE. Ofrecieron 45 millones de dólares. Vista que fue activarse un lance, ofreció 5 millones de dólares. Fue a comprar el sobre con los datos. Obvio. Pero fíjate quién fue el gran ganador. YPF, que pagó 95 millones de dólares. O sea, dobló la oferta de los demás. Y pagó mucha plata, a mi criterio, mucha plata, por un yacimiento en el cual se van a encontrar, y esto es un poquitito para que se rían en la mañana, con don José a la entrada del cecimiento. ¿Vos sabés quién es don José? Don José es un ocupa, que está a la entrada del camino. Tiene una choza, un alambrado y una tranquera. Y está sentado arriba de una tranquera con una escopeta. Y no deja pasar a nadie, porque hay toda una mafia, se puede llegar a decir, si se puede decir de alguna manera, de gente que está detectando muchos lugares en Neuquén, muchos lugares en Neuquén, en donde hay posibilidad de extraer hidrocarburos, y cuyos dueños o se murieron, o son sucesiones largas, o un montón de cosas por las cuales no se hacen cargo de los impuestos. Entonces hay una ley en la República, no es una ley, no sé si es una ley o un reglamento, pero si vos durante 10 años estás en un lugar y pagás todos los impuestos, teóricamente si se cumplen determinadas condiciones, vos sos dueño del lugar. Eso se llama usucapión. Exactamente. Es un concepto que viene del derecho romano y practica para más de 10 años, más de 10 años tenés que pagar impuestos. Por ahí en la provincia el usucapión está regulado distinto, no lo sé, pero en algún momento por estos lados eran 20 años que tenías que pagarlo el usucapión. Sé que hubo cambios, ¿por qué? Porque el usucapión de 20 años era para otra época, en el siglo XIX, XX, XVII, por ahí ahora lo han acortado los plazos. Y acá en la provincia de Buenos Aires se usa como mecanismo pagando la VL. Le robás a tu vecino la boleta de VL, con la casa al lado, le pagás la VL y a los 5 años te tirás con un usucapión. 5 años. Y ahí vemos, si sos amigo del intendente, por ahí pasas. Si no sos amigo del intendente, por ahí no. Y si sos amigo del intendente, y hay muchos, don José. Sí, no, 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 sin ninguna duda. Eso pasa mucho. Es más, hay gente especializada en detectar unidades inmobiliarias para el usucapión. Es muy fácil, vas al catástrofe municipal y te fijás. Es muy simple. Por eso los grandes negocios los hacen los intendentes y sus amigos. Exactamente. Conozco muy bien municipios enteros, donde hay intendentes que se han quedado con más de 500 inmuebles con sus amigos, mejores inmuebles de esa zona, básicamente utilizando el usucapión como instrumento. Bueno, nosotros no estamos diciendo que eso haya pasado en Neuquén, ¿eh? No, 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 pero... Bueno, bueno. Bueno, pero te cuento que la historia es que está don José sentado en su choza en una silla con una escopeta y no deja pasar a nadie. Y no deja pasar a nadie. Y el tema es que vos vas con tu papelito, con tu papelito y te dices, no, no, mira, yo compré, esto es mío, me pertenece, sí, pero yo acá tengo de él, yo tengo este otro papel, entonces, bueno, voy a aplicar la fuerza pública. Entonces cuando vas a aplicar la fuerza pública es lo que pasa, están todos los fotógrafos. Entonces, un tema bastante particular con el que va a tener que lidiar el YPF en un yacimiento que, verá, tiene muy buen petróleo, tiene muy buen gas asociado, pero que lo pagó caro, ¿viste? Lo pagó caro. Y como última noticia, te quería comentar un tema que también lo comentamos con muchos asocientes en Twitter durante la semana. La vergüenza, no, el vergonzón de todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires pidiéndole a la Corte Suprema que el ENARGAS no les quite la facultad de cobrar tasas en las tarifas de los servicios públicos. Se unieron todos, ¿eh? Guarda, guarda, por lo que estás contando es diferente lo que pasó en la Corte. No, 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 no. No, no, yo estoy hablando ante el ENARGAS. Ante el ENARGAS. Ante el ENARGAS, por eso te digo, no el tema de la Corte. Otra presentación que hubo que casi ningún medio todavía te cubrió. No, 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 yo estoy hablando ante el ENARGAS. Todos pidiendo, por favor, que les dejen seguir cobrando la tasa. Ahí se unieron todos. No había grieta, ¿eh? No, no, no había grieta. Eran todas las banderas, todas. La verdad que, y yo lo que decía en Twitter, bueno, a los intendentes de cada uno de los lugares que ustedes ven tienen que preguntarle si que tomen un compromiso si es que van a seguir cobrando. No, porque si vos estás votando a un tipo que te está metiendo un 7% de tasa de lo que sea, y bueno, te está aumentando el 7%, que es mucha plata. Es mucha plata hoy por lo que valen las facturas dentro del tema del pago. Entonces dije, bueno, viejo, empecé a exigir a tus candidatos que se digan qué es lo que van a hacer. Y por último te quiero contar que tal cual lo que nosotros habíamos dicho, pero en forma de cuentita de almacenero nosotros, las petroleras informaron que los precios de las naftas están atrasados. Así que no te llame la atención que antes de fin de mes tengas un 2, 3% de aumento y a principios del mes de julio tengas un 1, un 2% en este tipo de esquema de aumentos escalonados que está tomando el gobierno hasta que lleguen las elecciones. Después de las elecciones vamos a ver qué es lo que pasa. Caballero, le agradezco mucho por este momento, ¿eh? Pásenlo bonito, nos encontramos. Bueno, chau, chau. Hasta luego. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. YouTube.com barra Ecomedios 1220 El mercado aero comercial con Guillermo Carril Casi a las 11.30 horas se hace de cuerpo presente en nuestros estudios del señor Guillermo Carril Pero antes Diga, diga, diga Este programa tiene oyentes de primera entre ellos Marcelo García Celiart que es abogado y jurisconsulto mancha papeles como Tato como Fiondi, ¿o? El capital federal El querido Mox dice En el nuevo código civil y comercial se habla de prescripción adquisitiva Hay dos tipos Una corta cuando hay justo título y buena fe que es de 10 años y la larga de 20 años que es cuando falta el justo título y la buena fe De mala fe, digamos No, no Hay gente que va por disputa Por eso habla de buena fe o mala fe Así que Gracias Marcelo querido por esta aclaración Y bueno, sí Yo sabía que había modificaciones pero hablo de eso Por eso digo Ahí en Neuquén seguramente deben estar ambos dos Pero pasa también mucho en los campos esto O sea, en los campos agropecuarios Vos cuando ves un campito cerca del tuyo que no está laburado tres o cuatro temporadas vos rápidamente empezás a averiguar de quién es Susana Merlo debes saber de ese tema No voy a usar a Susana Merlo para este tema Está para Turán Muchos mayores Obviamente Eso si sos una persona sensata Si no cortás el alambre y te metés a sembrar Seguís cosechando Ah, sí, sin ningún problema Claro, lo corres del límite Te ocurre también mucho Bueno, cuéntenme ustedes Bueno, yo les cuento que Este va a ser Se produjo lo que habíamos dicho Y Y no, no sé Yo no entiendo A ver, los chicos de izquierda por favor Quiero que necesito que compren un kilo de Corea si se lo morfen A ver A ver si está pensando A ver A ver Es una porquería Avión es un negocio de Macri Avión es un desastre Ya está, fue Bien Fracasa Avión Que era lo que ellos querían Ah, no Fracasó la revolución de los aviones A ver, muchachos En Argentina volaron cuatro millones de personas más ¿De qué fracaso de la revolución de los aviones Estamos hablando? Te puede gustar o no Macri Te puede gustar o no la revolución de los aviones Pero que existió Existió Y está Y era lógico que iban a fracasar líneas ¿Por qué? Porque se planteó el modelo con un dólar a 17 a 18 y hoy el dólar está a 45 Más un combustible mucho más barato antes que ahora Claro Entonces vos tenías un modelo comercial donde presentaste tus pedidos de ruta alquiler de aviones y hoy no te cierra y hoy no te cierra porque hubo una devaluación del 200% y el combustible aumentó también otro 200% Entonces lo que tenés que hacer es parar y razar el acuerdo Exactamente Y además muchachos no festejen porque avión sigue con los charter se queda va a cambiar de aviones a más barato Lo que van a buscar son aviones de mayor volumen menos consumo de combustible como están haciendo todos que se están yendo todos en fila para el lado de los Airbus 320 De los 320 Neo Lo que pasa que los muchachos de la izquierda están haciendo militancia y como están en campaña le van a tirar a Macri Pero estoy de acuerdo que hagan militancia Todo lo que ellos Toda la batería gruesa se la van a y no se van a dar cuenta Quienes subieron a los aviones que nunca en su vida habían podido volar gracias a Dios pueden volar ahora y conocer una alternativa de viaje diferente Esto Muchachos Progres Mi pregunta es ¿Está mal que alguien que tuvo en algún momento limitaciones en su vida pueda acceder No, lo que está bien es estatizar A volar Es Progres Y confiscar aerolíneas Eso te irá bien Está bien, está bárbaro Porque eso tenés Asumís una deuda de 660 palos verdes La paga el Estado Sí Vas a juicio y perdés 320 millones de dólares por indemnización Que te ha reconfirmado Así que hay que pagarlos Y además le ponemos 6.000 millones de dólares de subsidio Sí Pero tenemos los pilotos mejores pagos de planeta más o menos Entonces ahí sí es bueno Ahí sí es bueno Entonces lo que es muy la incoherencia es total pero no le pidamos coherencia No Solo lo que hay que pedirle es traten de ser coherentes de su propio análisis No Y aparte que alguna vez se le ocurra a alguien imponer o sea más que imponer presentar perdón presentar un proyecto de ley que el partido político que gobierna se haga cargo de los juicios de sus políticas años posteriores porque acá todos los partidos políticos reciben mucha plata de nosotros para financiar las campañas para que puedan llegar al poder y resulta que después los 44 millones tenemos que tanto los propios como los extraños hay que pagar los desaciertos de sus políticas que la pague el mismo partido creo que Sebastián Mariles que ha hecho el cálculo ya hemos pagado 27 o 28 mil millones de dólares de plomo que nos dejaron los muchachos que merita y todavía van a volver a gobernar diciendo que ellos son mejores porque van a hacer la campaña diciendo no nosotros somos mejores que este gobierno a ver de la deuda que emitió este gobierno que fue un montonazo empecemos a sacar 25 mil palos que son papelitos que hubo que emitir para que pagar la deuda que dejaron los kirchneristas claro el default el atraso cambiario el atraso tarifario por eso yo también digo perdón Chicho que me meta en tu columna pero así como están los progres que también llevan agua para su molino también hay mucho del otro lado que hablan y se llenan la boca hablando del fracaso de Cambiemos que yo digo es cierto que tuvo un montón de desaciertos y podemos hacer la lista y claramente te da negativa lamentablemente para el gobierno por supuesto y para nosotros porque pagamos las consecuencias pero cuando vos mirás che ya no tenemos la tasa cambiario que teníamos no tenemos la tasa tarifaria que teníamos tenemos sobre infraestructura volvimos al mundo se canceló el default qué sé yo decir a que fracasaron que no hicieron nada muchachos todas en su cosa a su medida y armoniosamente lo decía el general lo ponemos todo en el balance los debes y los saberes está bien bueno al ver al poner ahí está poniendo los balances lo de Avianca termina mostrando una realidad que fue lo que decía Claudio proyectada en unas condiciones y ahora con otras entonces obviamente va a haber que hacer de hecho lo hicieron que fue suspender por 180 días los vuelos para qué para decir a ver cómo estamos y cómo vamos a estar qué rutas tenemos y qué rutas perdemos qué máquinas tenemos y qué vamos a dejar van a dejar los chiquititos digamos los turbohélices que tienen los aterres franceses y van a ir porque la suspensión es por cabotaje los internacionales siguen y van a ir hacia aviones más grandes que van a ser los 320neo que gastan menos y son más rentables ¿por qué? porque apuntan a ser charters con lo cual se aseguran el ingreso en dólares y no tanto en pesos como algunos pueden especular de esa manera si todo se decía Colunga esta semana si todo está bien cerrado bien articulado vamos a poder seguir manteniendo la línea en funcionamiento la idea no es bajar de plano todo lo que hay sino reconfigurar como se dice en la jerga del mercado de lo comercial reconfigurar y volver otra de las cosas ahora yo pregunto ¿a vos te parece que esa es una política sana de una empresa que tiene que mirar el largo plazo y no la hiper coyuntura? porque esos 6 meses que les deja la competencia para que le conquiste al cliente y él porque él decidió descuidarlo y decía no tengo que parar para ver qué hago y si no se mueren bueno pero salvar la empresa me parece muy bien pero mantenerla viva porque si no el cliente se te va después no vuelve la van a mantener con vuelos internacionales ¿sabes que decía una de las cosas que decía el ejecutivo esta semana de la compañía? y esto es cierto porque en algún momento me voy a alejar un poco de los papeles porque en algún momento se le achacaba a Alain que hiciera exactamente lo mismo entre compañías se hablan de empresas depredadoras ¿quiénes son los depredadores y quiénes son las víctimas? las víctimas son las empresas que tienen menor posibilidad de sostenerse a través del tiempo menor posibilidad económica ¿quiénes son los depredadores? los que tienen muchos recursos y hacen lo que les voy a describir ahora que fue lo que dijo el ejecutivo de Avianca ellos tienen un vuelo a una ruta con un costo con un horario con una frecuencia descubren que la compañía estatal le pone le pisa su ruta con un vuelo en el mismo horario y más barata la frecuencia mucho más barata el pasaje mucho más barato entonces dije ¿cómo? nosotros tenemos que volar en estas condiciones cuando los otros tienen más respaldos y están subsidiados así no podemos competir nunca cosa que es cierta porque en otro momento hace algunos años una compañía que también está volando con algunas dificultades pero está volando también decía que tenía problemas con la chilena con LAN se llamaba LAN en aquellos días después vino el cambio de nombre porque podía hacer la misma ruta pero más barata en función de tener recursos pueden bajar las tarifas porque las tarifas se pueden manejar si vos tenés fondos como para reorganizar el fondo de una ruta ponerlo en la otra digamos hay recursos como para hacerlos los más pobres son los que tienen menores posibilidades de acomodarse a los nuevos destinos los más ricos se pueden acomodar mucho mejor y aplastar a los más pobres esto es capitalismo pero no tiene por qué ser el capitalismo malo sino una particularidad del sistema entonces otra de las cuestiones de las que hablaban los ejecutivos de Avian era que tuvieron que devolver los 320 que estaban volando y que pensaban seguir utilizando en la Argentina y que no el gremio no les permitió dejar de relacionar a esos pilotos entonces tuvieron que seguir pagando salarios y que eran egresos contra ingresos los ingresos eran menores que los egresos y había una boca más de salida en salarios cuando las máquinas estaban en tierra entonces esto fue una suma de situaciones como siempre en estas cuestiones son una suma de situaciones que terminan en algo difícil o algo complicado o algo pésimo que fue lo que pasó con los dos aviones de los 737-800 de la Boeing entonces en este cuadro es como estamos ahora ¿cuál es la contrapartida de todo esto? ¿qué sirve para que alguien se reorganice? que es la segunda compañía que se organiza que se reorganiza una estaba volando a la Patagonia para poder seguir adelante y no cerrar definitivamente no quiero ser pesimista en todo esto porque hay otras alternativas como Fly Bondi que está mostrando algunas capacidades bastante distintas y pone a disposición de los pasajeros una nueva máquina pero cuidado porque el ingreso de este 737 que es más moderno que el que se va va a lograr que se posterguen dos rutas Neuquén-Mendoza y Tucumán-Rosario esto va a ser por unos días hasta que el nuevo avión que se está configurando ahora en Jakarta llegue a Buenos Aires y los servicios se puedan normalizar como hasta ahora ¿está? ¿qué más me queda? lo de Avianca ya lo comentamos ah, quiero decir algo más dos cositas dos cositas Norueyan va a seguir volando Chiarutini ¿por qué? porque están pensando en agregar más rutas turísticas entiéndase posiblemente la primera sea Jujuy después Trelew después Puerto Madryn y también tienen en carpeta Comodoro Rivadavia así que no es como se dice en la Casa Matriz que si las cosas en agosto no funcionan se cierra no, acá en Buenos Aires se habla de mantener las rutas que se tienen y sumar nuevas me voy a la última esta me pareció la más interesante de todas porque creo que es un negocio espectacular para todos los que forman parte de este mercado y es que a partir de la conclusión de la pista principal de Córdoba se hizo una reforma un replanteo de la pista principal se consiguió que American tuviera un vuelo directo Córdoba-Miami esto parece muy del cholulaje y no es tan del cholulaje veamos por qué las compañías tienen dos mercados el de los pasajeros que tiene una rentabilidad y el de las cargas que tiene otra rentabilidad mucho más viable es la carga porque tiene distintos componentes y la hace realmente más interesante con mayores ingresos que los pasajeros ahora cuál es la historia acá la historia es que American va de hecho ya lo hizo va a llevar mercadería fresca desde Chile hasta los Estados Unidos esta semana con el vuelo inaugural entre Buenos Aires o entre Córdoba y Miami lo cual va a permitir que muchos cordobeses no vengan a Buenos Aires para ir hasta Miami con ese vuelo se llevaron mercaderías frescas de Chile hacia los Estados Unidos así que cuidado porque el negocio puede venir bien y esta puede ser una señal de alarma para aerolíneas argentinas que ahora tienen carpeta sumar máquinas para aumentar la cantidad de productos transportados le cuento que además desde el 1 de mayo en las argentinas el aeropuerto argentina 2000 comenzó el programa de control de hielo y nieve en los aeropuertos patagónicos y el 30 de septiembre va a serlo en Bariloche Comodoro Rivadavia Esquel Malarue Río Gallegos Río Grande y San Rafael sí señor y la aeropuerto argentina transportó 9% más de pasajeros en mayo y la empresa ofrecerá 1.800.000 asientos para volar a todo el país durante las vacaciones de invierno un aumento de casi 10% con respecto al 2018 Es optimista ¿no? Es optimista la compañía Está bien ojalá que podamos tener más pasajeros volando hacia las pistas de esquí Bueno veremos el próximo el traslado de American fue Salmón Chileno hicieron Santiago Córdoba Córdoba en Córdoba lo procesaron y ahí lo mandan Exactamente Es raro el vuelo ese porque ¿sabe qué? Uno diría ¿por qué no transportaron por Santiago de Chile? Por costos ¿Pero Santiago no tiene vuelo a Miami? Sí Y Lang no tiene una planta levantada en Miami particularmente para llevar congelados ¿Qué pasó ahí? Adiós joven Chau 11 horas 47 minutos en la República Argentina Sí, sí señor Mox No sé si somos oyentes de primera hacemos lo que podemos y somos la tribuna que hace el aguante sin saco y sin corbata Sí señor mientras que otros escuchan bolivianos usted escucha sin saco y sin corbata Gracias Mox beso grandote como siempre Vamos a lo nuestro caballero algunas cositas acá está una nota muy buena que hizo nuestro amigo Gustavo Bazán en Clarín de hoy Ajá sobre justamente cómo está la deuda deuda soberana pagada 9.600 millones de dólares taca taca de Club de París Sí Axel Kicillof Sí 9.300 millones taca taca hold down Sí En trámite todavía quedan 1.183 millones 83 del cupón PBI que puede ser una causa que decatille mucho más que es peligroso por eso para evitarlo el gobierno tuvo que defender el índec de Guillermo Moreno una locura pero era mucho más barato caer en ese error antes que aceptar lo otro y algunas cosas que quedan pendientes en Italia Japón Estados Unidos juicios menores durante el gobierno de Cristina se pagaron 5.000 millones a la gente de Repsol a Azurix por el tema de la concesión que se hizo caer en la provincia de Buenos Aires 139 millones a Vivendi por Aguada Conquija 138 millones a CMS Gas transportadora de gas del norte 113 millones a National Grid que era Transcener en ese momento 36 millones y a Continente el caso a ti de la ART CNT 2,6 el gobierno de Macri todos son fallos perdidos no es que los votos pagaron porque quisieron Suez por el tema de aguas argentinas 317 millones total por Central Puerto Piedra del Águila y TGN 311 millones British Gas por Merido Gas 186 millones por EDF en EDEMSA de Mendoza 170 millones y por el Paso Central Costa de Nerega 52 millones con sentencia firme pero que todavía no se pagó porque se está negociando el pago Grupo Marsan 320 Suez por Aguas de Santa Fe 225 ExxonMobil por Áreas Petroleras en Eugenia y Salta 196 Saur Aguas de Mendoza 65 Impregilo por ABS por ABS perdón 35 y están en arbitraje todavía 3200 millones de dólares más esto es Buffer Capital por YPF que son 1600 millones que puede ser mucho más hasta 6000 palos uno que hizo la gente de Impregilo por Puente Litoral que no tiene monto Orígenes AFJP Medlife AFJP que esos son acaban de entrar y podemos ver algunos más agrego 500 y 440 el otro millones de dólares AES concesión eléctrica 417 ICS prestadora de servicios 130 casinos de Austria por el casino por el casino de Salta 60 y por Hotche por el puente del litoral también 19 así que entonces 5300 millones de dólares están vendiendo que pueden ser más básicamente según el tema que puede ocurrir con el tema AFJP recordemos que aquí hay dos juicios de por lo menos 12 potenciales y el tema de Aurelius que si avanza el tema de cupón de PBI puede llegar a ser mucho más y el tema YPF que si bien tiene un monto de 1600 millones ha ajustado puede llegar hasta 6000 palitos verdes con lo cual esta cifra de 5300 la podemos clavar en 15000 palos verdes casi sin ningún problema esto es lo que causaron los que hacen todo bien según ellos no y aparte a eso te falta meterle Claudio que el gobierno está cancelando deuda con nueva deuda que se había tomado al 15% anual te acordás los bonos con Venezuela etcétera que ahora colocan deuda está bien con un riesgo país de 900 puntos está pagando el 12 el 11% anual pero eso es la tasa de mercado que es 18 pero la tasa real del emisor están entre 5 y 7% en dólares la gran parte lo estamos pagando con tema del fondo monetario que es una tasa barata claro que es el 5 menos del 5,5% anual con lo cual también parte de la colocación de deuda no es aumento de deuda sino es para pagar otra deuda así que bueno pero bueno joven usted tiene una nota si Claudio estamos comunicados con el primer economista de la mañana Jorge Vasconcelo economista de IERAL que tal Jorge Daniel Estico te habla como estas si Daniel buen día como estas bien te molestamos porque vos sos un experto bastante de la economía de la relación bilateral argentina brasil argentina mercosur y vos sabés que bueno ya pasó porque cuánto duró menos creo que la noticia no sé si llegó a durar de 8 o 10 horas pero es bueno volver sobre el tema para desaznarnos un poquito qué pasó que de buenas a primeras dos presidentes se unen y dicen vamos por ahí por el peso real y el amigo Gustavo Segre dijo muy rápidamente el peso irreal ¿cómo es la cosa? Mirá yo creo que tuvo mucho componente político no hay que tomarlo como un anuncio pero hay que tomarlo como un pensamiento en voz alta de dos políticos en este caso los presidentes de Brasil y Argentina pero claramente no hay un estudio serio detrás de eso pero que de todas maneras lo que tenemos que ser conscientes es que tanto Argentina como Brasil comparten el hecho de estar espancados o sea sin crecimiento de hace siete o ocho años el caso nuestro es peor porque estamos con esta inflación es decir estamos sin crecer y a su vez con alta inflación Brasil está sin crecer pero bueno por lo menos tiene una inflación baja ambos países compartimos ese hecho y salir de esa situación claramente requiere muchas reformas estructurales porque claramente eso no se soluciona ni siquiera se soluciona con un riesgo país bajo fijate que Brasil tiene reservas por 400 mil millones de dólares riesgo país de Brasil creo que está 270 puntos algo así exacto y bueno sin embargo tuvo una recesión muy profunda en 2014 de 2015 justo ayer o el viernes estaba haciendo un informe de la fundación de Chile Vargas que decía que a este ritmo de salida de la recesión Brasil recién en 2023 recuperaría los niveles de producto bruto que tenía antes de entrar en la crisis en 2014 o sea y tiene reservas por 400 mil millones de dólares tiene un riesgo país bajo entonces eso nos lleva a la conclusión de que acá no hay una receta mágica ni una sola medida hay un montón de medidas a tomar para hacer reformas estructurales entonces bueno si uno dice nuestro norte dentro de 10 años tener una moneda común quien lo va a discutir no tiene sentido oponerse a eso lo que sí hay que digamos tomar la apuesta y decir bueno querés ir en esa dirección tenés que hacer lo que hizo la Unión Europea para llegar a ese punto es decir hacer políticas fiscales fiscales consistentes lograr una estabilidad de precios sustentables y justamente hacer más competitivas las economías o sea el caso de España y Portugal Portugal un país que ahora se menciona no sé como modelo de qué cuando en el año 86 después que murió Franco en el caso de España no conozco con más detalle mucho detalle la historia de Portugal pero en el año 86 decidió integrar la Unión Europea y eso fue la fórmula por la cual estos países se volvieron competitivos no lo eran hasta ese momento la transición para ser competitivo tampoco fue fácil claro hubo sectores económicos que dijeron no en estas condiciones no puedo en fin pero hoy estamos viendo una realidad increíble tanto en España y en Portugal países que hace 30 años no eran muy diferentes de la Argentina en cuanto a ingresos per cápita entonces todo lo que sea reforma estructural bienvenido sea si llegamos en algún momento a la Unión Monetaria bueno será una anécdota el tema es el recorrido que hay que hacer para hacer países en los cuales digamos que puedan tener algún mínimo grado de comprasión con lo que fueron Alemania etcétera etcétera en el arranque de la Unión Europea por España Portugal en el momento en el cual esos países decidieron entrar ahí Vasconcelo Claudio Chorruti que los saluda usando un poquitito de memoria el proyecto de moneda común no es un proyecto ni de Bolsonaro ni de Macri es un proyecto de Itamaraty que tiene por lo menos 18, 19 años 25 años en oro preto ya estaba incluido ya estaba incluido en la moneda común por eso te digo o sea es Itamaraty quien viene promocionando esto y que alguien lo reflotó creo que alguien dijo algo y ahí salió pero no es un problema de gobierno es un problema de política Itamaraty fija el camino de Brasil y ellos lo tienen en camino con lo cual no tienen cuenta o no se puede hacer si no tenemos dos economías sanas y para tener dos economías sanas como bien usted acaba de indicar parece que falta bastante tiempo ¿no es cierto? Así es ahora digamos obviamente aunque sea un proyecto Itamaraty el hecho de que lo hayan tomado a nivel político es saludable como idea de que tenemos que ser ambiciosos ahora respecto de discutir eso como un proyecto inmediato o sea es como perder el tiempo digamos y como analista de la conjuntura de los dos países Jorge ¿cómo percibiste la reacción de los dos presidentes o de un presidente del Banco Central o de los dos presidentes del Banco Central el de Brasil el de Argentina prácticamente no habló pero habló el ministro de Hacienda Nicolás Dojovne ¿qué percepción te dejó? porque el de Brasil dijo no para nada acá en el Banco Central ni por asomo estamos pensando en eso y en la Argentina la reacción fue bueno por un lado el silencio y por otro lado no si nos parece saludable ¿qué balance haces de esas? yo creo que ahí se ven claras las diferencias del estado actual de las economías o sea el Banco Central en Brasil tiene una tasa de inflación que está debajo del 4% anual como decía antes tiene reservas por 400.000 y 9 dólares entonces abrazarse a Brasil hoy es conveniente para Argentina el lado brasileño abrazarse a Argentina es como bueno no sé porque ese país tiene reservas mucho más bajas tiene una inflación mucho más alta entonces digamos psicológicamente es comprensible que el país que está con más problemas de coyuntura en ese aspecto de confianza me refiero ahora para para ir cerrando la idea porque es la estela del barco del barco que está navegando con menos turbulencia que sería en este caso y en este tema Brasil porque repito que cuando uno mira el tema crecimiento ahí estamos parejos malamente parejos pero digo en las otras variables que a primera vista parece que hay una distancia enorme cuando uno dice el real está a 4 pesos el peso argentino cotiza a 45 pesos por dólar cuando uno mira la inflación ellos están entre el 4 y el 5 nosotros estamos en el 50 etcétera esas variables las ajusta en términos reales hay tanta brecha porque Brasil tiene el mismo tipo de cambio que de pronto que hace 10 años pero la inflación no fue tan grande y la Argentina tiene un tipo de cambio que es 10 veces más alto 11 veces más alto pero obviamente tuvo también la inflación mucho más alta entonces cuando uno la ajusta en términos reales hay tanta brecha o en términos de población el PBI de Brasil es 4 veces la Argentina pero también tiene una población que es 4 veces la Argentina en términos reales de productividad etcétera ¿existe tal abismo en la Argentina? claro ese es el tema el título final el de productividad o sea digamos Brasil hoy tiene mucho menos vulnerabilidad financiera que Argentina que además no tiene una deuda externa muy significativa el resto de la deuda pública en Brasil es una deuda interna pero tiene o sea tiene menos vulnerabilidad financiera que Argentina pero tiene los mismos desafíos de mediano y largo plazo en sustentabilidad o sea tema que si ellos no logran la reforma previsional la deuda pública en Brasil se va a hacer insustentable en algunos años pero lo principal es eso o sea son dos países en los cuales la productividad viene evolucionando abuelo de gallina digamos o sea y eso además no sé si Daniel recordás un trabajo que yo hice a principios de año donde comparaba hablaba de la década diferenciada de América Latina y comparaba el tipo de Brasil y Argentina desde 2011 hasta ahora crecimiento cero en nuestros países pero Perú creciendo casi 30% en ese mismo periodo y Chile más de 20% entonces hay un problema de productividad y esa productividad a su vez tiene muchos factores el tema de la informalidad de la economía es muy importante uno mira la productividad de los trabajadores en el sector formal y es dos tres cuatro cinco veces mayor a la productividad de los trabajadores en el sector informal entonces esos problemas de larga data digamos hoy en un mundo donde el tema competitividad el tema eslabón confiable de una cadena de valor a nivel global hoy están en carne viva digamos esos problemas con los cuales siempre hemos convivido hace mucho ahora es como que marcan la diferencia entre aquellos países a los cuales van inversiones productivas y aquellos a los que no van inversiones productivas independientemente del tamaño e incluso independientemente de la inflación que tienen y del riesgo que tienen totalmente de acuerdo Jorge Vasconcelos economista y heral te agradecemos la participación acá en Sin Saco y Sin Corbata te deseamos muy buen domingo lo mismo para ustedes un abrazo un abrazo desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios con Ahora 12 tenés la tasa más baja del mercado mejoramos el programa Ahora 12 para que puedas comprar en 3, 6, 12 y 18 cuotas electrodomésticos ropa calzado muebles bicicletas motos y mucho más Presidencia de la Nación Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes Recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 12 horas 2 minutos en la República Argentina antes de empezar a recorrer un poco las noticias que hay bastante bastante vamos con la galletilla señor como no señor yo lo voy a agradecer a Sabira por el regalito que me acaba de mandar que me dejó aquí en la radio le agradezco muchísimo a la gente de los cócteles tampoco voy a agradecerlo públicamente ya que hice comentarios sobre cócteles no tengo ningún interés de que alguno se me haya afectado con lo cual gracias a los que me invitaron voy así a decir a la gente de La Cabrera que estuvo gracias a Claudio de Estefano ah si llegué ahí pero al final no pude se me complicó y a la gente de de Grupo IRSA la verdad que muchas gracias a Sergio D'Altilo que también se comportó como un caballero llegué y me estaba esperando la seguridad para abrirme el ascensor para que yo bajara eso es impecable Banco Galicia recibió la insignia a nivel de respuesta alto que entrega Facebook por la rápida respuesta a los mensajes por redes sociales que recibe la entidad es el primer banco en Argentina a recibir este reconocimiento 97% de los mensajes se responden en 9 minutos y además se le entregó el premio a la excelencia exportadora AISA celebró el Día Mundial de Medio Ambiente en la Reserva Ecológica con la Reserva Ecológica en la Reserva Ecológica de Vicente López con voluntarios que limpiaron parte de la costa y plantaron especies autóctonas en el plan en el marco del plan en junio cero kilómetro Fiat lanzó bonificaciones a los precios de venta de sus vehículos Fiat y Jeep entre ellos para largo hasta una bonificación de hasta 200.000 pesos Cronos 105.000 Mobi 90.000 500 y 500X 160.000 Renegade 190.000 Florina y Estrada 110.000 Doblo 100.000 y Toro Diesel 120.000 El Banco de Solor lanzó una promoción para las compras que se realizan en martes y sábados en la Feria de la Ciudad 20% de descuento para los que compren con la tarjeta de crédito de débito en los puestos y Telecom y Telecom del Bid Invest recibió suscribir un acuerdo de financiación por 300 millones de dólares con ese acuerdo en tres meses Telecom ya lleva obtenidos 846 millones de dólares para cubrir el plan de 5.000 millones de dólares de inversión programados para los próximos años además de la red 4G de la empresa llegó hasta la localidad de Presidenta Roca y Telecom estuvo presente en el evento Netflix Next TV Series Argentina y anunció que Flow cuenta con un millón y medio de usuarios 2.400.000 de dispositivos y cuenta con 13.000 horas de contenido ¿Usted qué tiene joven? Sí, Claudio tengo también los agasajos por el Día del Periodista que fueron realmente innumerables Redlin Banco Hipotecario vos lo mencionaste Intercontinental Grupo Veres con Pan Banco Ciudad Tarjeta Naranja News Banco Macro AISA Banco Mariva Andriani Estudio Lissiki Litvin Grupo Más Swiss Medical Tetra Pak realmente no me quiero olvidar de ninguno Paladini Jumbo Atasí Cabral Pan America Energy Cámara Argentina de Comercio así que a todos muy pero muy agradecido y como novedad de la semana te cuento que el Banco Provincia anunció la construcción de una sucursal en Lanús Oeste donde invertirá 72 millones de pesos y la prevé inaugurar en los primeros días de 2020 y que también le acordó un crédito de 150 millones de pesos al municipio para encarar obras de pavimentación y bacheo el Banco Nación fue sede por primera vez del seminario de evaluadores evaluadores que organiza anualmente el grupo Acción Financiera de Latinoamérica Unilever presentó Líderes Disruptivos el programa para profesionales Mid-Carrier con experiencia en firmas.com startups o liderando procesos de transformación en grandes compañías busca talentos que tengan pensamiento digital e innovador Banco Macro presentó un nuevo colaborador Eime es una inteligencia artificial que aprende con el tiempo y trata de darle un servicio mejor al cliente Avira la Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina junto con las 45 compañías que la integran lanzó una campaña de comunicación 360 con el fin de continuar generando cultura aseguradora en la población bajo el lema no podés predecir el futuro pero lo podés asegurar y Naranja nombró a Gastón Yrigoyen CEO para su Fintech Grande caballero muchas gracias bueno vamos con informes económicos me había olvidado que me puede decir del informe y de las UCES que dice que el entramado productivo y comercial y habla también de su relación con el nivel de pobreza en la Argentina claro porque ahí lo que saca el informe como conclusión es que se empezó a hablar mucho sobre el problema estructural de la pobreza en la Argentina y entonces claro el análisis simple desvincula la pobreza con el nivel de ingreso de la Argentina y con la recesión o el estancamiento económico que te provoca la alta inflación las altas tasas de interés pero cuando uno después se pone a analizar en más profundidad lo que descubrió el Instituto de Estudios Laborales Sociales de la UCES fue que según datos del Ministerio de Producción y Trabajo ahora en la Argentina se registran unas 609.000 empresas te digo que hay un informe de las industriales pymes de la Argentina que dice que son 900.000 con lo cual el ejercicio da mucho peor pero tomemos 609.000 empresas el trabajo llega a la conclusión de que esas 609.000 empresas dan del sector privado dan empleo asalariado a solo 9.1 millones de personas o sea que te da que en la Argentina el promedio de las empresas tienen apenas 15 empleados ahora de estas 609.000 empresas solo el 3% tienen más de 150 empleados quiere decir que el 97% de las empresas argentinas si se puede llamar empresas tienen 7 empleados entonces lo que dice el informe es como un entramado productivo y comercial en el que el promedio tiene 7 empleados asalariados porque también hay muchos que contratan autónomos monotributistas etcétera pero que tiene que pagar todos los meses 7 salarios puede tener una escala de producción o una escala comercial de venta lo suficiente como para poderte pagar un buen salario poder pagar el alquiler poder pagar la luz los servicios y los impuestos claramente pagan los servicios pagan la luz pagan el alquiler pero los salarios son de pobreza gracias Daniel muy amable la fundación mediterráneo sacó el informe que habla que el clima sorprende a todos los informadores en argentina y el informe NEA dice trabajadores dependientes de autónomos la gente del IARAF más impuestos a las ganancias que en el año 2018 aunque menos que en el 2015 dice la tasa de interés de los Estados Unidos convergia a 2% anual eso es de la mediterránea perdón cuán mal lo tiene que hacer Argentina para que den default las mejores recaudaciones y impuestos de mayo se apoyó en ganancias y retenciones pero los tributos asociados a mercados siguen rellegados también dice la gente de mediterránea Fiel dice precios tarifas y subsidios a la energía hacia donde vamos una nota de Fernando Navaja y en el año 2020 puede ser el inicio de la recuperación económica o comienza la depresión dice Daniel Artana usted también le hizo una nota a gente de Fiel hoy en Infobae ¿no es cierto? Sí Claudio le hice la entrevista a Juan Luis Bur un economista jefe director de Fiel especialista en temas laborales y el hallazgo que encontré en la entrevista fue Claudio que cuando uno habla de la robótica la preocupación por la destrucción de empleo del mundo moderno lo que me decía Juan Luis que analizando la economía mundial detectó que las economías desarrolladas y que incluso gran parte de las economías del barrio Chile Uruguay Perú etcétera están generando empleos mientras que la Argentina y otros países díscolos que están atrasados que no encaran reformas de fondos etcétera tienen destrucción de empleos por lo tanto no es cierto que la tecnología destruye empleos sino que la transforma sí hay estudios mucho más profundos también sobre ese tipo de impacto a nivel mundial por ejemplo creo que leí un cálculo otro día que va a descontro de 150 millones de empleos las nuevas tecnologías en los próximos 10 años pero va a quedar 430 claro porque crea otro tipo de sistemas de otro tipo de sectores por ejemplo las empresas de internet lo co-working están generando todo un movimiento que no se puede notar que es muy muy fuerte y que es creador de mucha mano de obra para crear un programa y después el fabrico puede producirlo y aparte más calificada por lo tanto con mayores salarios por eso hay una nota muy interesante hoy va una nota perdón un análisis muy interesante hoy de Juan Carlos de Pablo en La Nación justamente dice lo que le tenemos que enseñar a los chicos no es a resolver un problema sino a resolver cualquier problema abrirle la cabeza porque eso es lo que hizo la diferencia de la revolución industrial hasta hoy que siempre se temió de que la tecnología el desarrollo tecnológico destruyera empleos y está demostrado que fue todo lo contrario mejoró la calidad del empleo y mejoró el estándar de vida muy duro el dato pero los pobres no lo quieren aceptar claro en este momento hay la menor cantidad de pobres de la historia claro eso es una cosa que no pueden reconocer y no pueden aceptar porque son tan torpes con perdón de la palabra porque miren cantidades absolutas y no relativas obviamente que hoy hay más pobres que hace 20 o que 50 o que si quiere 100 años pero porque la población es mucho más grande entonces en términos relativos cada vez hay más menos pobreza hay menos desempleo solo en los países atrasados tenés más pobreza y más desempleo en términos relativos bueno seguimos con los informes la política monetaria un corso demasiado ajustado banco ciudad precios de los commodities refuerzan la estabilidad del mercado de cambio Ecolatina se modera la mejora de comercio en Brasil Argentina 2019 la séptima recesión más profunda del mundo el mayor en mayo comenzó la recuperación electoral típica recuperación electoral típica pero corta pregunta y acaba de mandar uno que dice gane quien gane el frente fiscal seguro seguirá siendo un problema en el año 2020 no tengo más informes usted si aparte no le entiendo el informe de Ecolatina de hoy claro tiene el sesgo labañista si se quiere pero el acuerdo firmado con el fondo monetario impuso una condición prioritaria alcanzar el equilibrio fiscal y reconoce que se redujo el gasto público en un punto por ciento del PBI no entiendo por qué si baja el gasto público si baja el déficit fiscal el frente fiscal seguirá siendo un problema en el 2020 en todo caso seguirá siendo un problema pero de menor intensidad que en el 2019 o no gracias que más hay dos pequeños informes de ACARA la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina que dice que tanto las ventas o los patentamientos de automotores como de motos cayó en mayo entre 12 y 15 por ciento respecto de abril y cayó entre 55 y 58 por ciento respecto del año pasado bueno vamos a una nota más estamos con Guillermo Gabela quien es abogado pero además director de Volt porque mañana se produce algo muy interesante en el mercado bursátil y es que empieza a cotizar una nueva empresa no es usual que ocurra que los medios han publicado muy mal diciendo que era la primera empresa de juego que va a cotizar en la República Argentina cuando en realidad es la primera empresa tecnológica que va a cotizar en la Argentina estando en Argentina Guillermo Claudio Charruti te saluda ¿cómo estás? ¿qué tal? Claudio buen día gracias por llamarme no por favor muy buenos días contale a la gente del mercado sobre todo que es Gigamblin bueno Gigamblin es una empresa que como bien decimos es una empresa tecnológica perteneciente en su mayoría accionaria la familia Tabaneri siempre se menciona como integrante del grupo Volt porque participan los accionistas son los mismos accionistas de Volt pero los principales accionistas controlantes y es una empresa que como bien decís vos dedica la captura procesamiento y transmisión de datos en varios servicios principalmente por eso es en la confusión con el juego apuestas de quiniera y lotería en las agencias pero hoy es una empresa que tiene conectados 15.000 puntos en todo el país en línea y en tiempo real y los provee de asistencia y mantenimiento y efectivamente nosotros estimamos que es una tecnológica en realidad esto es una vuelta al mercado porque en su momento esta empresa estuvo listada como Volt Gaming en el año 2012 se deslistó y la familia propietaria decidió ahora volver a aristar claro contémosle a la gente que la tradicional vieja y tradicional Volt de la década del 90 en un momento decidió hacer una separación dividir en dos compañías sus negocios en uno quedó el negocio tradicional de Volt y en otro dedinaron toda la área tecnológica a Volt Gaming que si bien cotizaba nunca tuvo operativa nunca hubo intercambio de acciones y por eso se deslistó exactamente nosotros esas decisiones eran tres compañías dos quedaron listadas en la bolsa que fueron Volt Sociedad Anónima que es la empresa madre del grupo digamos que es donde están los negocios de juego casinos es la que cotizó ahora se presentó como aspirante en el juego online en la provincia de Buenos Aires y es la que integra los consorcios que tienen casinos en Santa Fe Volt Gaming que se dedicaba al procesamiento de datos y de apuestas en agencias y por terminales y Volt Impresores que era la gráfica histórica del grupo que volvió esa no quedó listada ahora es una vuelta a este mercado es una sociedad que tiene 50 millones de acciones y se van a poner a oferta al mercado 4 millones de acciones ajá ¿qué precio se va a ofrecer de base? el precio de referencia es entre 75 y 85 pesos pero bueno hay que ver son momentos especiales del mercado así que hay que ver qué expectativa hay nosotros seguimos con atención en el tema pero no hay mucho más que poder ver más que los prospectos que son públicos sería más o menos unos 10 millones de dólares más o menos que salían a ofertarse no es una oferta es una oferta muy absorbible por todo el mercado bueno en general la tradición de las acciones que están vinculadas a Volts son acciones que el mercado especialista pondera muy bien que tiene mucha ponderación por el socio minoritario mucho respeto por el inversor institucional o sea que que es una acción por supuesto que tiene un interés para el público seguramente veremos con el contexto de la situación bursátil que expectativa y nosotros creemos que es un buen momento igual independientemente de las contingencias y en esa expectativa que se hace el lanzamiento la pregunta es obvia y es ¿qué plan que van a hacer con este dinero que van a recaudar? ¿capitalización o van a hacer algún tipo de hacer capital y retirarlo? no, no bueno en empresas como estas no te voy a explicar a vos que como voy a decir en la introducción y creo que fue el más preciso de todos los comunicadores que trató el tema es una empresa tecnológica y en tecnología la inversión es permanente porque la falta de inversión genera atrasos en relación a la competencia el mundo de negocios que maneja VGaming es un mundo de negocios que está en permanente proceso evolutivo con nuevas tecnologías con nuevas modalidades las transacciones las transacciones en línea en tiempo real en su momento fueron para presentes apuestas o pueden derivar en otros servicios muy disímiles y ya te digo contando con una red conectada de 15.000 puntos en todo el país y alguna expectativa de negocios que están apareciendo en la región la necesidad de capital es permanente ¿cómo andan con el mundo FinTech ustedes? ¿cómo? ¿cómo están con el mundo FinTech? y bueno tenemos una interacción permanente de hecho el grupo tiene una software factory con más de 70 especialistas que básicamente provee internamente a las unidades de negocios del grupo que es un grupo muy importante pero que está mirando proyectos permanentemente y en todos los aspectos del mercado vinculados a la nueva tecnología estamos muy atentos ¿cuándo entonces es la oferta pública? ¿mañana? ¿qué hora? mañana comienza creo que es un plazo ahora me tengo dudas si vence el 21 hay tiempo hasta el 21 y se le sale una semana está muy bien son dos semanas empezando el lunes son dos semanas completas los precios de referencia son 75 85 pesos y el monto a ofertar son 4 millones de acciones Guillermo Gamela director de Volt muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Sin Saco y Sin Corbata gracias a vos Claudio y de nuevo gracias porque fuiste muy preciso en la explicación y esta es una empresa tecnológica que esperemos que el mercado reciba bien como tenemos expectativa que sea muchísimas gracias buen APO chau gracias gracias vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte doce horas veintitrés minutos en la república argentina mirá hoy hablaba en el editorial de la danza de nombres no había visto perfil ajá a ver los nombres que danzan para ser vicepresidente Mauricio Macri Ernesto Sanz Luis Brandoni Mario Negri Leis Nandenorf Daniel Salvador Gabriela Michetti Carolina Stalep Patricia Bullrich Carolina Banffy Laura Montero Pamela Verasay Inés Brizuela Idoria Emilio Monzor Rogelio Frigerio Oferio Cornejo Martín Uto creo que faltamos vos y yo y están todos eso te decía cómo no me temo todo me temo todo en la lista a mí me mandaron el telegrama no quiere decir que este candidato dice pero si pasás por Balcarce 50 adentro poca la huella digital digo eso suena muy mal al señal sí y que se esté forzando Sanz no quiere ya hizo una elección de vida Sanz decidió que no quiere estar a jugar porque tiene temas personales y déjenlo y yo sé que le ayudaría pero ¿sabes lo que pasa? hoy sería controproducente Sanz está muy enojado con Macri muy enojado con Macri con lo cual yo no sé si es un buen vicepresidente Macri necesita si es que logra ser reelecto por algún milagro del mundo electoral y de la naturaleza política de este país que eso siempre puede ocurrir necesita una figura que sea más bien opaca no que le haga un choque o que se le pueda dar vuelta porque si hay algo que no puede soportar el macrismo es internas políticas fíjate lo costosísimo que ha sido la interna con Emilio Monzó que es un tipo que debe tener cinco votos y virtualmente le paralizó la Cámara de Diputados por tener una interna con Marcos Álvarez con Marcos Peña claro entonces es muy tonto no saben enfrentar la lucha interna ahora vos Claudio no crees que en esto de hacerle honor al nombre de Cambiemos en un segundo mandato el presidente no necesitaría no necesitaría una persona de peso para evitar la suerte después del Pato Rengo bueno me estoy yendo y entonces supuestamente sea reelecto dentro de tres años empieza de nuevo la crisis el problema el problema es este vamos a sacar nombres primero empezamos para sacar nombres olvidate de los nombres olvidate de los nombres no importa gana Subirana presidente acá Subirana lo descubrieron Gerardo Subirana es presidente los próximos cuatro años del próximo presidente van a hacer bailar en un campo de minas o sea olvidémonos quien sea Alberto Fernández Cristina Fernández Mauricio Macri María Eugenia Vidal Daniel Estico Claudio Charrutini Gerardo Subirana no importa los cuatro próximos años vos necesitas un tipo o una mujer muy frescos que estén poco quemados que además tenga una enorme cintura política con un enorme ministro de economía para poder llevar eso adelante ya con esto vamos a empezar tenemos muchos nombres que podemos descartar Mauricio Macri no ha demostrado ser un hombre con un buen ministro de economía y no ha demostrado tener una cintura para eso ha quemado tipos como Sturzenegger ha quemado tipos como Caputo ha quemado tipos como Melcoñá y ha quemado tipos como Alfonso Pratgay claro digo el análisis más allá de los partidistas que uno puede tener quemó gente de primerísimo nivel y se quedó con lo peorcito aparte cuando los números están a la vista cuando uno empieza mira para atrás y decís ¿cuándo empezó la recesión? ¿cuándo empezó el punto de gira del gobierno de Cambiemos? casualmente el 28 de diciembre del 2017 ¿cuándo quién? cuando Marquitos Peña apareció en esa foto claro porque justamente se subieron al triunfo electoral y chocaron ahora vos me decís Cambiemos tiene que cambiar a ver si hay algo que notamos es que el kirchnerismo cambió no sé cuánto cambió no sé si es real el cambio pero se muestra en la sociedad como que cambia Cristina la ególatra soberbia dictatorial autócrata se baja de la candidatura y lo pone Alberto Fernández nadie lo esperaba digo eso es cambiar lo mejor que podría ser Cambiemos es cambiar que lo ponga ahora a María Eugenia Vidal lo quiere poner a Marcos Peña que lo ponga a Marcos Peña el candidato no me importa pero cambiar y lo que tiene que empezar a dar señales es del futuro ¿quién va a ser el ministro de economía? ¿quién va a ser el jefe de gabinete de los próximos cuatro años si llega a ser reelecto Mauricio Macri? porque vos al no decir nada lo que está dispermitiendo la gente es esto que tenemos hoy lo vamos a perpetuar cuatro años y la gente no está contenta con lo que pasa hoy quiere otra cosa entonces vos decís no mirá Marcos Peña va a seguir pero va a ser ministro de economía va a ser Melconian y yo te digo que cambia el clima como también te digo lo dije en alguna alguna frase humorística si Alberto Fernández mañana dice que es un ministro de economía va a ser Carlos Melconian y eso es una exageración obviamente es un clima y otro diferente si dice que va a ser Matías Culfas claro los nombres de los ministros de economía con los presidentes o los candidatos lo potencian o lo hunden y generan otra sensación para afuera el otro día el domingo pasado estaba hablando con una persona en Wall Street que se me llamó él llamó por teléfono me pidió por whatsapp el teléfono me llamó y me dice acá estamos convencidos de que gana Alberto Fernández por eso tanta mala onda le digo mira ojalá yo estuviera convencido en Buenos Aires tan fríamente pero digo usted lo que tiene que fijarse es que va a ser ministro de economía fíjense en eso no se fijen en eso dice no ahí en ese punto tenés razón tenemos que empezar a ver otra cosa en este momento el Citibank se llevó un grupo de gente del kirchnerismo a Wall Street para calmar un poco los ánimos la única economista porque había un montón play in sindicalista el hijo abogado de Moyano Huito Moyano bueno varios más un par de intendentes la única economista del grupo era Silvina Batakis si vos vas a querer calmar los mercados con Silvina Batakis yo te cuento una cosa en Wall Street le están regalando los bonos en este momento lo están tirando por la ventana recordemos Silvina Batakis fue ministra de economía de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Daniel Scioli y como dejó la provincia y hoy se jacta de que de la gran economista ella que yo hice un gobierno bárbaro y yo le pido una nota para Infobae justamente bueno para tratar de confrontarla no quiere saber nada no ella habla con nuestros amigos claro así que entonces digo me parece que esta danza de nombres volviendo al tema original no sirve de mucho la verdad que lo que hubiese sido muy bueno es que una vez que anunció Alberto Fernández Cristina Fernández que su compañero de fórmula hacia arriba iba a ser Alberto a la semana Mauricio Macri terminara con todo esto voy a ser candidato no voy a ser candidato lo que pasa es que en la Casa Rosada sospechan que Alberto Fernández se baja tomo agua a mi no me gusta jugar ni con los hijos ni con la salud vos viste que quienes escuchan sin saco y sin corbata hace 20 años saben que yo defendí a Florencia Kirchner hasta los 18 años a Arcatabla cuando ella decidió hacer política dije adelante cuando apareció su tema de salud lo corrió un costado y no lo hablé cuando fue lo de Cristina Fernández de la salud no estuve con estupideces respeté lo que se decía y aclaraba las cosas que averiguaba yo voy a respetar lo que dice Alberto Fernández lo que voy a decir mi fuente me dice Alberto Fernández no está por una campaña electoral punto no voy a hablar de qué diagnóstico tiene cuál es la enfermedad mi fuente me dice no está por una campaña electoral por algo salió del hospital se sacó una foto y no sacó más nada por un lado lo hizo porque estuvo varias reuniones con Sergio Massa y Máximo Kirchner por lo menos yo tengo confirmadas tres reuniones de Sergio Massa a Máximo Kirchner y viendo cómo la sentaban a Cristina y la intención de Massa era hoy está el sábado sacarse la foto con Cristina Cristina no le va a dar la foto me dicen claro ¿qué es el anuncio? no hay problema se te el anuncio por ahí ir a Alberto no ir a Alberto no lo sabemos por los detalles de cómo va a terminar todo ¿y la figura decorosa es hacer la interna? hay miedo hay miedo hay miedo de la traición es tanto lo que está en juego que todo el mundo especula que el otro puede traicionarlo entonces el gobierno tiene miedo que Cristina sea de vuelta y sea ya la candidata entonces no quieren pecar como inocente el gobierno en la oposición creen que Mauricio Macri va a renunciar y va a poner la madre Eugenia Vidal también queriendo miedo todo el mundo está con mucho miedo y acá voy a decir las personas es importante y acá voy con el tema de Natalia de la Sota ¿quién escuchó hablar de Natalia de la Sota? uno lo escuchamos cuando murió su padre que justo con Candelaria fueron las dos personas que dieron más la cara Candelaria más en el punto de vista humano y ella un poquitito más en lo político donde aparecieron más fotos la segunda fue cuando habló Elisa Carrió dijo estupideces y Natalia fue en punto y después Candelaria fue mucho más dura y le pidió avanzar en juicio no sé si avanzó en juicio o no Candelaria pero fue muy dura con sus dichos y acá la apoyamos yo la apoyé por Twitter porque me parecía muy bien lo que decía defendiendo la imagen de su padre tal cual ahora lo que nadie sabe es que Natalia de la Sota tiene muy buena relación con Máximo Kirchner no con Sergio Massa yo lo pongo en la editorial con Sergio Massa porque así como lo están vendiendo pero Natalia tiene buena relación con Máximo no es de la Cámpora claro pero tiene mucho mejor con Máximo es más tiene mejor relación que con Juan Schiaretti un Juan Schiaretti que se fue a Italia al sur de Italia yo tengo la información que también hizo una operación en Italia y no ha vuelto a aparecer ni siquiera en una llamada telefónica y le partieron en la provincia y no apareció ni siquiera dijo hola la gran duda es aparecerá esta semana bueno los que dicen que saben parece que no tiene fecha de regreso podría ser hasta un mes una vez que cierren las listas ¿está enfermo? yo ya lo dije acá yo ya lo dije acá señor Mestico 12 horas 33 minutos ¿qué le parece si hablamos un poco de economía? pero cómo no estoy hablando demasiado yo sí vos sabés que salió el informe monetario de mayo y dio datos realmente por un lado inquietantes y por otro lado te muestra la realidad argentina ¿a qué me estoy refiriendo? a que la Argentina es un país que funciona sin crédito bancario el crédito bancario al sector privado en mayo aumentó solo 0,8% contra una inflación del 3 o sea la tercera parte de la tasa de inflación pero cuando uno mira el interanual aumentó solo 2% o sea un país que cuando la próxima semana veamos los datos de inflación de mayo que según las encuestas según las estimaciones privadas estuvo en el rango del 2,8 al 3,4 y eso te va a dar una tasa de inflación interanual entre el 55 y el 56% el crédito el crédito bancario subió solo 2% entonces con inflación del 55 o 56% con una economía como decía más temprano cayendo a un ritmo del 6% todavía en el comparativo mayo-mayo ¿qué pasó? en términos de PBI el crédito al sector privado pasó del 10,4% al 7,4% al que quiera ver en detalle lo pueden ver en Infobae tienen que entrar a la sección economía porque no sé en la home no hubo espacio de un día de mucha política etcétera no entró en home pero el que va a la sección economía puede ver el detalle de este comportamiento del crédito y lo que se muestra y si no lo que puede hacer es entrar a www sinsacoweb.com o sinsacoweb.com.ar donde están todas las notas del programa y todos los participantes entran al apartado Daniel Estico y debajo del comentario del día de hoy del señor Daniel Estico van a encontrar las dos notas que tuvo el señor Estico y todas las notas que durante toda la semana él hace para Infobae y además si usted va a ir a un costadito y si se lleva bien de acuerdo Estico con Maxi Lagorio va a haber actualizado todos los informes del mercado de trabajo con el Idelas claro exacto todo eso en www sinsacoweb.com.ar gracias a la gentileza como siempre de Claudio Chiarutini y ahí lo que demostraba es que los sectores que demostraron más resiliencia en el crédito o sea los que cayeron menos en términos reales fueron los hipotecarios los créditos personales y el uso de la tarjeta de crédito y como bien decía Claudio los bancos te matan porque financiarte con la tarjeta de crédito es pagar una tasa efectiva anual del no sé 180% la mía estuve fijándome el otro día tengo entre 125% para arriba claro porque la tasa es del 90% 100% pero después cuando le metes el seguro de vida el IVA sobre intereses el PAPAS la tasa efectiva anual salta a una tasa que es impagable así que muchachos usen la tarjeta pero páguenla al final del día porque si no es infinanciable en cambio lo que es el descuento de documentos adelantos para generar descubiertos por parte de las empresas prácticamente no aumenta sigue cayendo en términos reales ¿por qué? porque las empresas en Argentina se financian más apretando a los proveedores para decir escuchame si no me financias a 90 o 120 o 180 días no te compro y también a los clientes si no me pagas anticipado no te hago la reparación o no te vendo el producto por lo tanto el crédito bancario en la Argentina todavía no se usa mucho por eso siempre dicen muchos los economistas ¿de qué se preocupan? de la tasa de referencia del banco central que está en el 70 que ahora terminó la semana por debajo de ese nivel testeando el 69% anual si el efecto final sobre el crédito sobre el dinamismo de la actividad económica es mínimo no hay cultura del uso del crédito si hubiera uso cultura del crédito cultura de la bancarización tendríamos mucho más ahorro mucho más crédito y por supuesto menor tasa gracias caballero bueno seguimos con el tema del PRO cómo va a cerrar listas cómo van a ser bueno en principio no hay paso para los radicales los radicales están demasiado metidos en sus internas y creo que pasó en una negociación viste que en la convención hubo lío pero nada más que el Cote de Nocilla se fue a festejar su cumpleaños a Europa fue raro y uno dijo algo pasó acá bueno hubo el cuerdo que al parecer con Alfonsini con Nestorani no se van a ir están enojados en lo económico no tienen ninguna gana de darle un triunfo al kirchnerismo pero tampoco parece que le están dando nada del otro lado el amigo Lavagna con lo cual quisieron quedarse dentro de Cambiemos porque algunas cositas le prometieron algo que no tenían antes lo que no se sabe qué hacer es con Capital esta semana me dicen que el día miércoles decide su futuro Diego Santilli ¿por qué? porque Diego Santilli si fuera como compañero de Horacio Reyes de la Reta no puede presentarse en el 2023 para jefe de gobierno con lo cual si él quiere ser candidato a jefe de gobierno en el 2023 tiene que bajarse y seguir como ministro de seguridad no, no bajarse me dice mi fuente que él quiere quedarse como ministro de seguridad claro pero me dicen que no si se va se va al llano lo cual es muy malo porque la verdad que romper la alianza con el peronismo macrista en la ciudad de Buenos Aires te hace correr riesgo de perder la zona sur ajá que hoy está muy minada por el kirchnerismo y que en el fondo manejaban cristian cristian ritondo que hoy está y va a hacer campaña en la provincia de Buenos Aires y Luis Barrio Nuevo que siempre usó los aparatos que tiene de locales Luis Barrio Nuevo por esas zonas que a su vez hoy no está con ganas de negociar con Horacio Reyes de la Reta no sé por qué algunos Luidos han tenido por el otro lado no se sabe qué hacer con Lustó eso te iba a preguntar porque hay lo que es cierto que hoy se eligen senadores en la ciudad por ahí Santilli iría de candidato a senador pero en dos años se va si llega a ser electo jefe de gobierno el otro problema es que no hay compañero de fórmula para Horacio Reyes de la Reta ¿por qué? la tenía Sara Acuña y Acuña se suicidó con el tema de los colegios a comienzos de año quedó muy mal parada la destrozarían durante toda la campaña lo que no quiere es una presencia que le esmerile me dicen que el que quiere ir ahí es Frank Quintana una fórmula de vuelta de dos hombres no serviría más cuando del otro lado vas a tener a Mariano Recalde con Vicky Donda Vicky Donda va a arrastrar mucho verde mucho vos tenés que poner una presencia femenina si es posible verde y si no tenés que poner una persona amplia que te incursa independientes y celestes para compensar un poco entonces no es fácil la que tienen pero me cuentan que estarían a punto de adquirir su futuro y eso por ahí desata que se confirme la fórmula la otra es que toda la fórmula del macrismo se conoce al mismo tiempo claro todos María Eugenia Vidal ya dijo una vez que cierren a nivel nacional se cierran a nivel nacional con lo cual quizás tampoco tengamos novedades esta semana y le vamos a esperar a la próxima para que el macrismo haga una conferencia de prensa y diga bueno nuestros candidatos son y los dé a conocer joven si que había hablado más temprano como va mejorando también a la par de la mejora de las cuentas fiscales las cuentas externas y un dato lo da el sector automotriz un sector muy golpeado habíamos hablado de que cayó la producción de nuevo en mayo 35% acumula una caída del 32% pero que pasó cuando uno mira las ventas mayoristas o sea las ventas del complejo terminal automotriz en la argentina a los conjuntos de concesionarios cuantos son unidades cuantos fueron máquinas unidades de fabricación nacional y cuantos fueron de procedencia importada vimos que mientras en mayo del año pasado se habían vendido 55.000 unidades 54.670 ADEFA nos dice que ahora en mayo de este año solamente importados fueron 19.914 o sea bajó en 35.000 unidades eso hizo perdón que el déficit comercial del sector automotriz en unidades que el año pasado había exportado por 20.500 y había importado por 54.000 que fue negativo en 34.000 máquinas en este año en mayo se exportaron 21.834 y se vendieron de importados 19.914 hubo un superávit de 1920 unidades cuando eso lo llevas a los 5 meses del año el saldo pasó de un déficit de 164.000 unidades que es prácticamente Claudio para que te des una idea las 164.000 unidades de saldo negativo de la balanza comercial fueron 262.000 la venta de importados el año pasado en estos 5 meses fue equivalente a la producción de 5 meses de este año así que fíjate vos cómo está mejorando la balanza comercial porque ahora en estos primeros 5 meses de este año el mercado automotriz apenas tuvo un saldo negativo en unidades siempre digo de 16.700 unidades que en términos de valor el ahorro de 157.000 unidades menos importadas equivale a más de 3.000 millones de dólares por la vida de importaciones así que aquellos que dicen que hay boom de importaciones sustitución de importaciones etcétera acá en el sector automotriz tenemos cómo ahora se vende más y se importa menos cuando yo te digo que Alberto Fernández esté enfermo no quiero hacer ningún tipo de exageración bueno se había especulado de que se iba habían sostenido algunos que iban a Tucumán a celebrar el triunfo de Juan Manzur ah cierto suspendido no viaja a Tucumán una persona que ha tenido su problema en los pulmones tiene problemas para subir a los aviones claro por los cambios de presión claro obvio te lo digo por experiencia claro si es algo que conozco el tema la nación oculta en la página 2 en una pseudo en una pseudo infografía una nota de Diego Cabo que producción investiga de Diego Cabo con los nombres de los procesados por la causa cuaderno y habla de los 99 nuevos de los 100 y pico que ya conocíamos guarda hay 99 nuevos hay 170 en total a ver si yo te digo el nombre porque la gente no lo va a conocer está toda la cámara de la construcción creo que no ha quedado ninguna empresa de construcción medianamente o grande que esté si que no esté existada lo cual es una verdadera locura pero no sé por qué lo mandó acá chiquitito 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 ¿qué quiere que te diga? cuando hay cosas raras hay cosas raras bien vota hoy el 15% del padrón prometo para la semana que viene hacer un calco de cuántos padrón y cuántos fueron los votos para cada partido en investigación porque se cierra la semana que viene se cierra el ciclo de elecciones previas desde la semana que viene ya no hay más las que quedan en el estado van a hacerse a nivel nacional con lo cual vamos a tener un escenario mucho más importante de lo que se viene ¿qué tiene usted? yo tengo Claudio que como todos los comienzos de mes sale el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central en este caso le respondieron 48 informantes del sector privado de bancos de inversión de bancos privados de consultoras económicas etcétera y dio un resultado que tiene dos lecturas por un lado ratificó el REM que la tasa de inflación se desacelera del 55 al 56% anual que estaría registrando mayo con un REM que prevé que en mayo la inflación habría sido del 3% pero prevé una tasa interanual del 40% entonces ahí hay una clara desaceleración ahora cuando uno mira el dato interanual todavía el 40% que están viendo para diciembre es la segunda tasa de inflación más alta en la era de cambio recordemos que el año pasado terminó con 47% o sea que ahora la baja parece muy abrupta 55 56 contra 40 pero comparado con el 47 la desinflación todavía es muy lenta pero bueno esa es la expectativa después avanza con otras partes de los indicadores si querés te lo digo en otra entrada vos sabés que los políticos se creen que hacen las cosas bien más allá de que te engañan o creen que te engañan a vos o a mí lo que tratan ellos creen que hacen las cosas bien Verónica Magario la primera cosa que se saca una visita donde la fórmula dice Magario Kicillof no se enteró que ya iba a segunda se puso primera el inconsciente la barrió o sea que no solamente la cabina la gobernadora y sobre todo al gobierno al presidente de la nación al gobierno nacional con las obras que se las adjudica sino también le roba la fórmula al propio candidato claro pero entonces dijo yo quiero exportar a la nación el modelo La Matanza fue una fiesta de cumpleaños para el PRO claro fue una fiesta de cumpleaños porque La Matanza justamente es el modelo de lo que no se debe hacer y entre esas cosas se están por conocer en las próximas horas una investigación por una causa judicial que le iniciaron a Magario por un por los dineros para la seguridad la provincia le giró dinero para la seguridad a Verónica Magario La Matanza y Verónica Magario decidió hacer un plazo fijo como yo te he dicho muchas veces cuando vos caes una cifra grande a un banco a hacer un plazo fijo los bancos en algunos casos te retribuyen mañana Daniel Estico viene acá de Comedios y los hermanos Marbaso dicen tenemos 500 millones de pesos para poner un plazo fijo Estico quien nos recomienda y Estico dice vamos a ir al banco Charutini entonces vas a hablar con el gerente del banco Charutini que lo maneja Guillermo Garril yo Guillermo tengo 500 millones de los hermanos Marbaso de Comedios para poner en el banco Charutini dame el número de tu cuenta que un puntito de interés te lo ponemos para vos esto suele ocurrir entonces por eso está la investigación porque esa plata tenía que ir a seguridad no a un plazo fijo eso es número uno y después la otra queja no me acuerdo si fue que la hizo creo que el actual ministro de educación que también es candidato claro porque dice muchachos ustedes transitaron la matanza vieron lo que son las calles los hospitales municipales las condiciones de vida de la matanza tener un plazo fijo equivalente a un presupuesto de la jurisdicción es lo que hay que hacer en este momento es la mejor manera de cuidar los impuestos del municipio impresionante no 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 aparte los datos sobre gente que no tiene cloacas es una mujer que no está dejando que no entresame a ver yo te entiendo que vos estás en contra de María Eugenia Vidal yo te entiendo que la odies que no la respetes pero te está ofreciendo el SAME sacate la foto con María Eugenia con María Eugenia Vidal deja de entrar el SAME y beneficiar tus ciudadanos claro beneficia porque si bien se beneficia María Eugenia Vidal cuando están respondiendo a una ambulancia un tipo con un paro cardíaco también se recuerdan de la intendenta pero ni eso piensan ni en los propios ciudadanos de sus propias localidades no claro yo me acuerdo cuando el año pasado fui justamente a la obra que hace la gente del Banco Santander la Juanita la Juanita y que fue la CEO la dueña la principal accionista del Banco Ana Botín a la matanza y digo no puede ser da vergüenza ajena entonces digo que la del municipio esté mal porque no tiene recursos te la acepto pero que tengan un presupuesto aguardado plazo fijo y vos no puedas llegar ni siquiera por la avenida principal a tu municipio hablan muy mal de quien está gobernando hace cuánto 20, 30, 40 años siempre yo como en el periodismo Cámara Federal Cámara Federal la gente está alejada de todo esto muchos movimientos mucha manipulación para tratar de apoderarse el gobierno le había puesto la bien a la Cámara Federal porque en el fondo todo Comodoro Pi un fallo pasa a Cámara Federal con lo cual vos no podés dominar a los jueces de Comodoro Pi pero podés ir mover un poco la Cámara entonces ahí fue donde cayó Fara ahí fue donde cayó Freire ahí fue donde cayó Ballesteros todos estuvieron ahí metidos en el medio y ahora bueno también hay nuevo movimiento y el maquinismo tata tata de Weger ¿por qué? y mirá hubo una movida muy interesante que armaron el kirchnerismo y el peronismo se iban a aprobar 130 nuevos jueces lo había negociado la Casa Rosada con Pichetto cuando Pichetto manejaba la bancada acá la bancada peronista en el Senado claro obviamente había un montón de nombres macristas y peronistas pero había un montón de nombres de enemigos de los gobernadores de ahí cada gobernador quiere poner un juez amigo para que no lo juzgue exacto que es lo que hizo el peronismo porque se le está yendo la bancada lo está deslizando se está quedando sin bancada Pichetto con lo cual que lo sume cambié porque más me dicen ay sería una fórmula maravillosa Macri Pichetto cambia todo le digo cará que es un tipo que no tiene voto nunca pudo ganar nada en su provincia no te equivoques nunca pudo ganar una intendencia o una gobernación entonces no me vengan a hablar de Pichetto de arrastrar dos votos porque la verdad que quiso armar con la provincia de Buenos Aires y no juntó 10 personas y aparte un legislador que avala los fueros de la expresidenta muy bien eso lo apoyo yo lo apoyo porque hay algo muy cierto volvemos a lo mismo no puede ser que por el nombre de Cristina cambiemos el derecho está bien pero vos fijate hay algo peor que eso hay algo peor hay algo peor si el tema es hasta que no tiene fallo en firme no le sacamos el fuero Menem tiene dos fallos en firme entonces seamos coherentes en el sentido ¿cuál es el parámetro? ¿tenés fallo en firme? bueno Carlos Saúl Menem tiene fallo en firme ¿por qué el gobierno no pide que lo saquen? porque Carlos Saúl Menem está votando los proyectos del PRO últimamente guarda entonces seamos coherentes yo estoy de acuerdo por eso si yo tengo que estar de acuerdo con esto es ilógico lo que hicieron con De Vido no tenía fallo firme De Vido no tendría que haber sido expulsado del Congreso si vamos a usar la red lo que hicimos para todos no para uno sí para otro no porque si no el derecho por eso la justicia la dibujan ciega porque si empezamos le sacamos la máscara y aparte la hacemos militante no es un misterio de justicia es un misterio de venganza por eso digo yo soy quelceniano perdónenme pero quelcen tiene mil años vos sos un viejo choto sí soy un quelceniano viejo choto díganmelo no tengo ningún problema pero me tengo que someter a esto cuando el parámetro tiene que ser legal justo me parece muy bien no hay fallo firme es perfecto Menem hay que sacarlo y De Vido hay que volverlo a meter y cuando hay un fallo firme si es Cristina Fernández diputado senadora habrá que sacarla del congreso mientras tanto el congreso seguirá siendo un aguantadero legal lamentablemente pero bueno lo que estaba contando es este que hicieron es simple sencillo frenaron y que dicen no vamos a nombrar a estos jueces cuando pierda el Macri entonces ponemos la lista nosotros exacto con lo cual la renovación judicial que había hecho Macri que fue el hombre desde el regreso a la democracia que mayor jueces había puesto a nivel nacional se frenó ahí hablando de Cristina quiere volver a Cuba pidió permiso para irse del 2 al 10 de julio y este lunes no pidió permiso para faltar con lo cual teóricamente tiene que estar la foto tiene que estar pero ya se acabó la lectura de sus de sus de sus de sus cargos ahora están leyendo el final del cargo de los otros señor bueno te comentaba también que entre los informes del relevamiento de expectativas de mercado están las estimaciones de PBI y así como preveían una desaceleración de la inflación tanto en el mes como en el interanual prevé también un poquito más de caída de PBI para este año ahora el REM prevé que el PBI iba a caer 1,5% cuando el mes pasado preveía 1,3% y también redujo entonces la expectativa de aumento el año próximo que estaba en 2,2% la redujo a un aumento del 2% Claudio Paz no mencionamos viste que la señora Christine Lagarde hizo ¿qué? ¿cómo? ¿cuál es la lectura? ¿la muchacha se está salvando la ropa porque quiere aspirar a la presidencia de Francia? ¿o realmente tomó conciencia de que se equivocaron con la Argentina y subestimaron la inflación? No, lo que ellos se dieron cuenta que viene ahora te voy a hacer la lectura de Washington no la mía ellos creen que no gana Macri y tienen que preparar el discurso para cuando gane el kirchnerismo de cómo van a negociar con el kirchnerismo entonces tienen que decir nos equivocamos en el análisis ah, lo pide Argentina a renegociar vamos a renegociar tranquilos lo que va a terminar pasando si gana el kirchnerismo es que se congela en el programa actual y se comienza una negociación que va a durar dos años en ese momento Cristina Lagarde espera estar en Europa que no la cierre ella esa negociación pero la idea es que no le declara en BFOL sino que en realidad bueno, nos equivocamos vamos para adelante ese sería el discurso que están armando en el por si acaso ¿y la lectura nuestra cuál es? ¿qué significa? que Washington no cree que gane el gobierno no, no, no pero la lectura que yo hago es si el fondo se equivocó ayer ¿por qué crees que no se va a equivocar hoy? con esta lectura o mañana por lo tanto el prever que va a ganar el kirchnerismo y bueno es una buena noticia para el gobierno porque como el fondo se equivoca no puede ser buena noticia cuando no puede ser una noticia una cuando la otra es mala o es mala las dos veces o es buena las dos veces hablando de eso regreso con gloria de Luis Caputo Luisito Caputo lo trajeron de vuelta a campaña de prensa como corresponde entraban por dos muchachos por dos notas de dos muchachos de izquierda nada de muchachos de capitalistas y entonces estamos volviendo a la sociedad muy contentos muy felices estamos manejando unos mangos tienen un par de causas judiciales sí, pero estás zafando porque realmente como siempre sí, no causas claro, tampoco tenían ningún sentido las causas claro, exactamente lo cierto y lo más importante para mí de todo es que sigue jugando al padel con el presidente claro qué cosa rara pelota va pelota viene consejo va consejo viene lo escuchará escuchar a alguien Macri sí bueno, me voy con la última Daniel con esta si con esta nos vamos sí, sí, sí nota observatorio de políticas públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda universidad casi las hay sí los jubilados destinan 70% de sus ingresos a medicina prepaga muchachos los jubilados no tienen medicina prepaga los jubilados van al PAMI ¿de qué medicina prepaga están hablando? en buena hora en buena hora que vayan a medicina prepaga quiere decir que tienen buenos ingresos pero que se pisan la cola ¿qué tal todo en nos de 7.010? sí se pisan la cola estos muchachos ay Dios bueno nos vamos Gerardo Subirana no nos da más bolilla dice que nos vayamos así que nos vamos Gerardo Subirana está en su operación técnica el señor Fernando Falcón de FB Producciones debe estar escuchándonos atentos al lado de la parrilla el señor Guillermo Carril estuvo en la producción Maxi Lagorio hoy estuvo en las redes sociales llegó tarde pero se portó bárbaro Guillermo Carril nuestro columnista Fernando Meiter Jorge Adad que anda dando vueltas por el norte argentino Daniel Estico como siempre a mi lado en la conducción que les habla Claudio Chiarutini que les dice muchas gracias tengan todos ustedes muy buenas semanas y recuerden recuerden y recuerden que lo peor lo peor está por venir chau gracias